capítulo 3 verso 1 la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que ya abuelo y me había hecho y dijo a la mujer con que ya abuelo se ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto aquí hay algo que me gustaría leer de aquí dice la serpiente era más astuta dice porque se menciona esto aquí debería estar puesto a la par de y elohim hizo adam y a su esposa vestiduras de piel y los vistió o sea como que lo anterior de que estaban desnudos si no se avergonzaban debería seguir con y abuelo les hizo pieles verdad que es un verso que viene más adelante pero antes de eso ya bueno se está diciendo que la serpiente era la más astuta sin embargo algo que no mencionan aquí no sé por qué es el hecho de que la palabra es la misma astuta y desnudos estamos ahora bien aquí continúa diciendo este verso os ha enseñado por qué noción la serpiente se sintió incitada a actuar o le dio impulso para actuar porque los vio desnudos teniendo relaciones ante todos y la deseo a ella entonces en el judaísmo interpretan que la serpiente quería quedarse con eva entonces la serpiente el serpiento digámosle vio a eva y dijo la quiero para mí ahora recuerden que los ángeles tienen las dos partes masculino y femenino también recuerden la conexión que había entre el cuerpo de eva y heilel la serpiente antigua se acuerdan lo que habíamos visto en los libros gnósticos por eso los pecados o las debilidades del hombre vienen de samael los de la mujer vienen de heilel entonces había una conexión ahí que también incitó a la serpiente a quererla para él estamos ahora eso claramente puede ser una interpretación completamente judía sacada de la manga pero la menciono porque incluso esa interpretación trae revelación acerca de mashiach y lo que él vino a hacer puesto que cuando heilel fue puesto sobre este mundo para gobernar y sobre los otros 70 ángeles sobre las 70 naciones y cuando yahweh le dio a michael la labor de proteger a braham y tzak y jacob y de guiar ese pueblo heilel quiso al pueblo para él y por eso se hizo pasar por yahweh para que el pueblo se enamorara de él en vez de yahweh y lo adorara él si me explico entonces eso fue la serpiente queriendo quedarse con la mujer igual como a través de la apostasía la serpiente ha querido quedarse con la iglesia si está claro por eso la engaña y le da un conocimiento maligno está claro entonces la serpiente quería quedarse con ella y por eso le dijo coma porque él esperaba que la mujer actuara como es común en la mujer que normalmente la mujer primero le sirve al hombre comida y después come ella ¿verdad? normalmente la mujer en lo que respecta a matrimonio y demás y orden y demás la mujer va y le sirve al hombre y después ella come entonces de ser así él hubiera comido la serpiente decía le da a Adam, Adam se muere y yo me quedo con Eva esa era la idea de la serpiente cuando vio a Eva desnuda por eso está esa conexión de ahí estaban desnudos y no se avergonzaban la serpiente era la más astuta y por eso fue a Eva y la convenció entonces decía aquí ajá este verso esto es importante cuando dice Arum más astuta que es lo que también la forma en como se escribe desnudo pronunciado un poco diferente pero se escribe exactamente igual dice más astuta que todos dice de acuerdo a la astucia y su grandeza fue también su caída como era la más astuta de todos todas las bestias cuando cayó cayó a lo más bajo de todas las bestias y por eso se utiliza también el término Arum o astuto porque se conecta con un término por las mismas letras que significa maldición cuando dice aquí entonces de acuerdo a su astucia así fue su caída Arum Mikol más astuto que todos más adelante en el verso 14 de este mismo capítulo dice serás la más maldita de todas las bestias del campo entonces así como era la más astuta llegó a ser la más maldita por su obra está claro y ahí donde le dice la más maldita le dice Arur Arur Mikol maldita más que todos entonces Arum se convirtió en Arur la astucia lo llevó a la maldición de hecho Arum termina en men final la men final es como una rage pero con un ángulo recto del otro lado si le quitamos el ángulo recto queda una rage entonces Arum es con el ángulo que cierra la men Arur nada más le quitamos o sea es para no escribirlo espero esté en la mente súper claro la men es como un cuadrado si le quitamos esto queda esto y esa es la rage mi punto es Arur Arum casi que la misma palabra por ende así como era la más astuta llegó a ser la más maldita y por ende también como veíamos en la odisea por estar en maldición estaban desnudos y no se daban cuenta por la Arum perdón por la Arur la maldición en la que estaban permanecen Arum desnudos la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho también es particular menciona del campo animales del campo se interpreta que los animales del campo tienen una maldición o algo negativo que es el hecho de que tienen que servir o están esclavizados al hombre los salvajes por decirlo así están sueltos tienen libertad de hacer lo que les dé la gana entonces al decir más astuta que los animales del campo siendo la serpiente un animal que no es del campo como tal a lo que se refiere con respecto a los domésticos está diciendo que llegaría a ser la más esclava de todas así como el pecado esclaviza y él sería el que metería a través de su engaño el pecado al mundo entonces eso era una muestra de que él mismo estaba esclavizado el pecado y estaría esclavizado por la eternidad la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho curiosamente sade campo es son las letras shin dalet hei sade shin dalet hei si uno quita la hei nos queda shed que recuerdan es el inicio de Shaddai omnipotente pero se interpreta o se dice que en el inicio Shaddai en realidad se traducía como el soberano de los espíritus porque shed shin dalet es espíritu y se toma hoy en día como espíritu maligno Shedim son demonios mi punto aquí es que al decir que la serpiente era la más astuta de el sade se podría decir que era el más astuto de todos los Shedim era el más astuto de todos los espíritus que servían a Yahweh y dijo a la mujer con que Elohim os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto curiosamente en el libro que estamos leyendo los lunes vamos a leer muy a fondo este evento de aquí y ver muchos detalles que ahorita voy a mencionar por encima porque ahí lo veremos a fondo aquí cuando la serpiente llega vean como está tratando de poner duda en la mujer así es como la serpiente llega a nosotros a ponernos duda de lo que Yahweh dijo como lo dijo que habrá querido decir será que dijo esto que no dijo y yo etcétera todo lo que hace la carne para hacerlo a uno errar con que Elohim os ha dicho vean ese con que vean como así es el verso el mismo uno todavía ok y dijo a la mujer entonces fue que te dijo Elohim que no comieran de todo árbol del jardín entonces empieza una conversación con ella entonces que te dijeron que no comieran de ninguno él sabe la serpiente sabe que nos prohibieron no comer de uno del montón que habían de uno no comer la serpiente dice ah te dijeron que no comieras de ninguno infló el mandamiento a una prohibición completa para que cuando ella dijera la verdad que era sólo de uno de repente la prohibición se hace casi que nada como si se le quitara importancia por ser uno en vez de todos a través de eso se trae el mandamiento abajo como si fuera no muy importante si me explico también muestra como la serpiente tiende a prohibirlo todo a través de los mandamientos de hombre mandamientos o doctrinas de demonios con que Elohim y vean que dice Elohim no dice Yahweh con que Elohim te dijo que no comieran o les dijo que no comieran del ningún árbol del jardín y dijo la mujer a la nahash y dijo la mujer a la serpiente del fruto de el árbol o de los árboles del jardín podemos comer dice aquí lo leo esta traducción la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer vean que de hecho en ese mismo verso está diciendo está generalizando similar a lo que dije en el capítulo anterior cuando Yahweh le dijo de todo árbol del huerto podréis comer o sea usted de poder puede pero si come ese se va a morir porque en otro caso hubiera dicho de casi todos excepto este no dijo de todos puedes comer pero este te va a matar entonces ahora ella está diciendo algo similar de los árboles podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Elohim no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis aquí como ya he dicho una y otra vez vemos el primer mandamiento de hombre la escritura habla en contra de los mandamientos de hombre porque en Génesis 2 antes de que hiciera a la mujer vemos que Elohim le dijo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás no le dijo y no lo tocarás cuando más adelante Yahweh le da a Eva este verso que acabamos de leer del capítulo 3 indica que ya cuando estaban juntos Adán lo más seguro le andaba mostrando el jardín y le dijo por cierto amor podemos comer de todos los árboles pero ese no ni lo toque verá como él diciendo evitémoslo porque si lo comemos pecamos por ende mejor ni tocarlo entonces al mandamiento de Yahweh le añadió o sea hizo algo muy similar a lo que hizo la serpiente a la prohibición le añadió todos los demás árboles si me explico le añadió algo a la palabra de Yahweh y eso trae maldición por eso se cayó en el pecado espero eso esté claro este vendría siendo el primer mandamiento de hombre el mismo Adán el primer hombre le dijo a Eva no lo toque como si fuera mandamiento de Elohim pero no había sido mandamiento de Elohim como lo vimos en el capítulo 2 entonces ahí ya la serpiente la agarró por dos lados se trajo el mandamiento abajo al decir no son todos solo uno y por la culpa del mandamiento de hombre no solo no lo coma no lo toque entonces una vez que lo tocara y no pasara nada ella pensaría que el comerlo tampoco haría nada y por ende una vez más el mandamiento se hace todavía más débil o más sin importancia ante los ojos del humano dice entonces la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles de huerto podéis comer podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Elohim no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis verso 3 en hebreo del fruto del árbol que está en medio del jardín pero recuerden lo que dijo el capítulo anterior de hecho vamos a ver decía en el 2 verso 9 también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal entonces apocalipsis perdón génesis 2 nos dice que el árbol que estaba en medio del huerto era el de la vida ahora que Eva habla con la serpiente ella dice el árbol que está en medio del huerto el árbol del conocimiento ella tiene una perspectiva errada diferente a la de Yahweh que le dijo el que está en el medio es el de la vida o sea el más importante pero ella vio como más importante el del conocimiento porque en apariencia era más hermoso que el otro llamaba más la atención entonces por decirlo así como que resaltaba si me explico entonces ahí vemos tres fallos que están llevando a Eva a cometer el pecado la serpiente poniendo prohibición extra para que se haga más difícil el mandamiento y traer duda al darse cuenta cuál era el mandamiento correcto verdad diciendo no puedes comer de ninguno ella dice no si podemos de todos excepto este culpa del hombre por el mandamiento del hombre no podemos comer ni tocarlo hace el mandamiento más difícil de cumplir y de romper el del hombre llevaría al hombre a romper el de Yahweh también y ahora la perspectiva de la mujer dejándose llevar por la apariencia vanidad la ilusión entonces ahí está la serpiente trabajando con lo que dijo el primero mandamiento de hombre con lo que dijo después y ahora por último con esto es ella misma viendo el árbol desde una perspectiva errada no como Yahweh dijo sino como ella sintió se consideró sabia en su propia opinión y dijo es el que está en el medio espero que esté claro por eso es tan importante saber la escritura para que el enemigo no nos engañe con una perspectiva diferente conocer la escritura para que el enemigo no nos engañe con un mandamiento de hombre de algún pastor X o quien sea interpretación errada o el mismo Lucifer apareciéndose y dando una tentación usando la escritura como cuando se apareció a Yahushua y lo tentó con la escritura está claro saber la escritura para poder responderle o saber cómo resistirle dice no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis saber si veo algo más en hebreo fruto dijo Elohim no comeréis de él y no lo tocaréis no sea que mueran 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis con muerte o no te moriréis ciertamente obviamente en el aspecto terrenal le mintió porque si vendría muerte en otro aspecto se interpreta como que no le mintió porque ella comió y no se murió inmediatamente que era lo que ella y otros pensaban que la muerte sería inmediata pero y dijo Yahweh el día que comas morirá moriréis y como está escrito para Yahweh un día son como mil años por eso la vida de Adán fue de mil años 930 años y murió duró un día y murió ese mismo día que comió murió el primer milenio está claro el día que coman moriréis el hombre en sus días terrenales pensó que el mismo día se moriría y no fue así Eva comió y dijo nada pasó tome Adán entonces parecería por lo temporal de esta realidad que no era cierto lo que dijo Elohim y que por sí y que por ende era cierto lo que dijo la serpiente entonces cuando nos quedamos enfocados en la realidad temporal Satanás parece tener la razón y por eso engaña tan fácilmente con las cosas de este mundo por las apariencias por el placer temporal si me explico cuando lo vemos desde la perspectiva de Yahweh que para Yahweh un día son como mil años se cumplió el pie de la letra se murió ese día no era mentira está claro desde el aspecto de lo que hemos leído en los libros gnósticos era como Heilel que estaba en contra de Samael diciéndole a Eva no te vas a morir tranquila vas a seguir con vida vea coma y seguirá con vida por otro lado como ya dije cuando Yahushua resucitó salió de la tumba en el jardín donde lo enterraron y estaba Miriam y ella pensó que era el jardinero y él le mostró que había resucitado que sería como diciendo era la mujer ya no van a morir porque ya él trajo la vida no moriréis al comer del fruto de Yahushua nuestra fe en él recibimos vida eterna pero Elohim sabe entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis pero Elohim sabe vean que no dice Yahweh dice Elohim porque ahí era Sabaot con sus ángeles peleando o luchando contra Elohim y sus ángeles Yahweh por encima de todo pero Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim conocedores del bien y el mal aquí sabemos que no le está mintiendo y esto lo digo con cuidado y lo voy a explicar porque en el cristianismo por años yo vi la mala interpretación de estos versos como si hubiera sido todo mentira todo lo que le dijo la serpiente y no es así de hecho la serpiente muchas veces utiliza la verdad para engañar la mayoría de verdad con un poquitito de mentira es la mejor forma de engañar porque trae mucha verdad como base entonces dice pero Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim conocedores del bien y del mal ahora como sé que no vamos a poder leer todo el capítulo hoy voy a leer un verso de más adelante para confirmar lo que acabo de decir verso 22 de este mismo capítulo ya habían comido Adán y Eva y dice luego dijo Yahweh Elohim ahora si es Yahweh Elohim para que podamos hacer la separación de lo que viene el hombre ha venido a ser como uno de nosotros o sea si fue cierto comeréis y seréis como Elohim porque después de Elohim dice ya llegó a ser como nosotros si era verdad pero dice llegó a ser como uno de nosotros conocedor del bien y el mal o sea para ser como Elohim se necesitaba el conocimiento del bien y el mal porque Elohim es un título que hace alusión a juicio para ser juez se necesita saber el bien y el mal la ley por eso la Torah es el árbol del conocimiento escrito porque nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal si llegó a ser como Elohim pero no llegó a ser como Yahweh muy diferente por qué porque no había comido el árbol de la vida para que fuera eterno si me explico como Yahweh para que fuera único como Yahweh para que llegara a ser imagen y semejanza como Yahweh que es lo que recibimos al final de este milenio a través de Yahushua a través del último primero y último imagen y semejanza por eso es el sexto milenio cerrando como el sexto día cuando ya el hombre había sido creado entonces si se llegó a ser como Elohim pero no como Yahweh muy diferente entonces dice pero Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos serán abiertos vuestros ojos lo que veíamos en Apocalipsis 3 con la odisea porque eres ciego y estás desnudo aquí estaban desnudos y no se daban cuenta porque tenían una ceguera espiritual una ceguera de conocimiento porque repito un ciego puede darse cuenta que está desnudo por el tacto pero estamos hablando de una ceguera espiritual entonces dice pero Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos como en la odisea la carta para la odisea Yahweh dice os aconsejo que compres colirio para que puedas ver y que curioso porque ya hablé verdad bueno en el capítulo anterior el contraste entre la odisea y lo que está pasando aquí al principio como Yahweh dice estoy a la puerta y llamo a Caín se le dice el pecado está a la puerta acechando como ellos estaban desnudos y no se daban cuenta no se avergonzaban mientras que la odisea no sabe que está desnudo y debería darle vergüenza aquí la serpiente dice serán abiertos vuestros ojos para ver obviamente Yahweh le dice a la odisea está ciega compra colirio para que puedas ver y esa es la séptima congregación como representando el séptimo milenio como aquí la serpiente está viniendo después del sexto día cuando ya todo fue creado para decirle a Eva coma y serán abiertos vuestros ojos Yahweh nos dice a través de Mashiach 358 valor numérico de Mashiach compre colirio para que pueda ver o sea para que sean abiertos vuestros ojos si me explico como aquí obviamente en el sentido negativo la serpiente está tratando de abrir los ojos de Eva en el final de la historia Mashiach abre nuestros ojos porque estábamos en el error desnudos sin saberlo no lo teníamos a él y pensábamos que sí cuando estábamos en la apostasía cuando estábamos en las falsas doctrinas pensábamos estar vestidos y estábamos equivocados estábamos desnudos si me explico entonces dice al ver la mujer que el árbol era tov pero me devuelvo pero Elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim conocedores del bien y el mal no dice que seremos como Yahweh sino como Elohim lo cual llegamos a ser por eso se pusieron en contra nuestra para tratar de destruirnos y por eso estamos en guerra contra principados potestades, autoridades nos quieren mantener engañados encerrados en esta realidad al ver la mujer que el árbol era bueno para comer que hay dos cosas importantes una que después de lo que él le dijo la serpiente le dijo cuando comas serán abiertos vuestros ojos entonces es bueno porque tener los ojos abiertos es bueno poder ver no tener ceguera es bueno entonces esta información que recibió la serpiente hizo que ella viera el árbol con otros ojos porque hasta el momento solo los veía con la prohibición es malo pero para qué sirve para saber el bien entonces es bueno porque tiene ambas naturalezas el conocimiento del bien y el mal y tristemente traería mucho mal pero también nos haría entender la bendición de aquello que es bueno como para aceptarlo como cuando Yahweh dice he puesto delante de ti la vida y la muerte escoge la vida entonces al comer se puso delante de nosotros el bien y el mal escoge el bien entonces al oír eso cambió la perspectiva y vio que el árbol era bueno para comer y vean que la Torah no está diciendo y ella pensó que el árbol era bueno para comer no vio que era bueno para comer si me explico ahora que curioso que él acaba de decir para que sean abiertos vuestros ojos y lo que sigue es y ella vio si me explico porque cuando uno le revela algo a alguien que es verdad le está dando luz para que vea con su entendimiento está claro espero verá es como dos personas pueden estar viendo un mismo lugar un mismo objeto ver dos cosas diferentes dependiendo de la perspectiva dependiendo de lo que cada uno se dedica lo que cada uno le llama la atención pero si uno le dice al otro uy vea tal parte vea tal detalle el otro puede concentrarse en el detalle y decir uy ahora veo lo que usted ve desde su perspectiva cuando él le explica ok es que esto es por esto esto y esto para esto esto y esto que bueno que ellos no tenían la vista espiritual pero si cuando Abraham iba con Yitzhak Eliazar y Ishmael iban para la montaña de Morillá donde iba a entregar a su hijo Yitzhak llegó un punto donde Yitzhak le dijo al papá uy papá vea eso una luz que subía de la montaña y le dijo si mi amor ahí es donde tenemos que ir y ya bueno se está llamando ahí entonces le preguntó a Ishmael y a Eliazar ustedes ven eso y ellos dijeron no entonces le dijo ok eso quiere decir que ustedes tienen que quedar aquí vamos a seguir nosotros ahorita volvemos entonces eso muestra que ahí estaban todos pero solo Yitzhak y Abraham tenían la vista espiritual Ishmael y Eliazar eran ciegos espiritualmente entonces al ver la mujer que el árbol era bueno para comer agradable a los ojos o sea eso muestra que la apariencia era superior en apariencia era más hermoso y deseable para alcanzar la sabiduría el hecho de que daba sabiduría conocimiento del bien y el mal lo volvía agradable lo volvía atractivo llamativo si me explico como cuando uno sabe que algo hace algo bueno uno lo quiere si piensa que todo es malo en eso pues obviamente no lo va a querer de ahí también viene la mezcla del bien y el mal que les he dicho a veces uno quiere algo que se siente bien pero que en sí es malo lo que acabo de decir me refiero a algo que es malo en todo aspecto uno que va a querer algo malo que se siente mal no tiene sentido el quererlo entonces al ver a la mujer que el árbol era bueno para comer en hebreo ese es el 6 dice que era bueno el árbol para comer vuelvo a lo mismo que acaba de decir hermano que ya he dicho en otras ocasiones recuerden que cuando creó todo entre esas creaciones el árbol de conocimiento dijo que todo era bueno en gran manera la prohibición trajo una perspectiva diferente a Eva cuando Eva lo ve de acuerdo a la perspectiva que le está diciendo la Nahash ya dice es bueno dice que era bueno para comer agradable a los ojos dice cuando dice agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría aquí dice para alcanzar intelecto que después veremos en el libro que estamos leyendo los lunes de cómo funciona la mente que es Sekel Sekel es intelecto el intelecto que solo tiene el ser humano por encima de los animales entonces en cierta manera desde la perspectiva positiva aquí llegamos a obtener algo que los animales no tienen obviamente un animal puede sentir dolor y por ende siente algo malo pero no sabe por qué lo siente o por qué vino el golpe a menos de que se le domándolo se le explique de la manera que se le explica a los animales no me refiero a través de palabras porque eso se necesita la razón vuelvo a lo mismo lo que obtuvo el hombre por encima de los animales por otro lado en el aspecto negativo recuerden que entre los libros gnósticos que sacaron de la escritura o que no dejaron entrar en la escritura se podría decir pero escrito por apóstoles dice que en el jardín habían dos árboles un árbol que hacía animales y un árbol que hacía humanos ahí se está refiriendo a lo que se obtiene con cada uno al comer del árbol de conocimiento se volvió uno como el ojim y recuerden que el ojim se refiere a los ángeles y recuerden que los animales fueron hechos a imagen de los ángeles si uno comía el árbol de vida que es Yahushua la verdad se volvía un hombre verdadero porque obtenía la vida eterna como él la vida la luz entonces al comer del árbol del conocimiento nos hicimos como animales a pesar de obtener conocimiento del bien y el mal ese conocimiento viene mezclado y al no guiarse por la verdad de Yahushua que es la luz y la vida terminamos haciendo cosas malas como si fueran buenas en la mente donde está todo mezclado como animal actuando como un animal por eso lo que habla la Torah de no ser como este animal como el otro animal o como aquel cuando habla de no comer cerdo no comer buitre etcétera no ser como esos animales son como actúan y por eso al venir Yahushua de convertirse en el árbol de vida o ser el árbol de vida pero al ser puesto en un madero y muerto ahora nosotros al comer de él nos hacemos a su imagen y semejanza llegamos al nivel que necesitábamos llegar el de hombre porque hasta el momento estábamos como animales por eso entramos a una realidad animal cuerpos físicos que se mueren igual que los de los animales ¿está claro? entonces al ver la mujer que el árbol era tough para comer y agradable a los ojos y deseable para alcanzar el séquel intelecto tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió al igual que ella según el judaísmo Eva comió y le llevó a Adam y Adam no quería comer es no que le pasa mujer dicen que Eva se lo hizo en todas las presentaciones le hizo fresco de una bebida de fruto del conocimiento para que se lo tomara le hizo postre de fruto del conocimiento le hizo todas las presentaciones con tal de que se lo comiera hasta que se lo comió y por decirlo así por un lado ella lo hizo según el judaísmo porque no quería morir sola según el judaísmo Eva dijo no después me muero y viene la otra y se casa con otra no si me muero que se muera él también tome coma ajá entonces le dio de comer a Adam a la fuerza casi y no solo a Adam dice el judaísmo que le dio de comer a todos los animales ven chiquito coma coma a todos los animales dijo me voy con todo ahora la escritura dice que Yahweh sujetó todo a vanidad como todo fue sujeto a los pies del Adam a quien se le dio la soberanía de esta creación entonces cuando Adam comió por medio de él entró a toda la realidad está claro o sea en pocas palabras no es necesario que le haya dado de comer literalmente a cada animal venga hormiga coma venga perezoso vamos a ver voy a leer un verso más y dio también a su marido el cual comió al igual que ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos que quiere decir eso que la serpiente si dijo una verdad porque dice serán abiertos vuestros ojos comieron y fueron abiertos los ojos entonces si dijo una verdad el punto el problema es que se clarifica con los libros gnósticos es que Yahweh quería darnos conocimiento del bien la serpiente quería darnos conocimiento del mal pero ambos venían en un solo fruto y por ende era necesario conocer ambos si me explico Yahweh quería que nos eleváramos del estado en el que estábamos pero para eso primero teníamos que llegar a un estado más bajo en esta realidad con el conocimiento del mal la serpiente quería que estuviéramos bajo su autoridad y por eso quería que comiéramos para quitarnos debajo la autoridad de Elohim está claro entonces la serpiente ofreció el fruto con malas intenciones según uno de los escritos Mashiach dice que él estaba y cuando la serpiente le estaba hablando a Eva él estaba se podría decir a través de su espíritu en forma de águila en el árbol según uno de los escritos Mashiach estaba como un águila mientras Satanás estaba como una serpiente la serpiente quería destruir al hombre y por eso le ofreció el fruto y Abue quería que el hombre tuviera conocimiento está claro o sea son diferentes razones o intenciones por eso la intención es lo que cuenta entonces dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos ay que estoy haciendo aquí que viene siendo como algo así como cuando alguien está perdido puro Joe Biden eh verdad que ya está entrando demencia o algo así y ustedes han visto hay gente que si puro Joe Biden en el debate que estaba así uno ve a una persona así le dice donde anda de verdad de que le pasa está perdido está viendo el simple eso que verdad como que están perdidos en la mente algo así estaba Adán y Eva porque cuando recibieron conocimiento dijeron que es esto estamos desnudos que nos pasa que es como una persona que está inconsciente y llega a la conciencia como una persona digamos a veces por ejemplo uno se despierta y está despierto pero dice donde estoy verdad no les ha pasado a veces quizá uno duerme en otro lado o algo así y se despierte y dice uy a donde estoy y ya como al ratito dice ay si es cierto que me quedo en tal lado una cosa así tal vez de niño pasaba más pero algo así es como usted se despierta y no sabe dónde está cuando le llega el entendimiento ah si es cierto estoy en tal lado aquí similar cuando se dan cuenta que están desnudos que sería como recibe conocimiento del bien y el mal y por ende ahora tienen conocimiento de cuánto les falta Yahweh tienen conocimiento de cuánto les falta sabiduría entendimiento purificación etcétera porque por más que este es el primer percabado que cometen el punto es que se estaba en materia y esa es una realidad muy muy lejana de la realidad del espíritu por eso desnudos de esa realidad espiritual celestial pero estaban como si nada como si no importara cuando reciben el conocimiento de cuán lejos está la carne del espíritu cuán lejos está la realidad terrenal de la celestial dicen estamos desnudos qué vergüenza estamos muy lejos más ahora con el pecado si me explico porque el pecado ahora mostró su desnudez por eso el pecado se representa por la desnudez entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales se interpreta que fue de la higuera que comieron porque fue el árbol del que tomaron hojas para vestirse se buscaron cubrir con ese mismo árbol se buscaron cubrir con ese conocimiento como una persona trata de cubrir sus pecados sus faltas sus vergüenzas con excusas justificaciones echando la culpa al otro esto y lo otro eso es cubrirse con hojas es como tratar de ganarse el cielo con obras de la carne con mandamientos de hombres según la letra por eso Yahushua como lo hemos venido viendo en Juan 4 dijo la hora viene y ahora es cuando Yahushua vino ahora es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh en espíritu y verdad porque antes de eso estaban adorando en carne y mentira estaban ciegos a la verdad estaban adorando en carne y en mentira o sea se estaban cubriendo con hojas de higuera por eso cuando Yahushua ve la higuera llena de hojas pero sin fruto la maldijo representando a Yahudá como pueblo la higuera que debió reconocer a Mashiach pero no tenía frutos solo tenía obras de la carne solo tenía mandamientos de hombres puras hojas y por eso la maldijo entonces las hojas los frutos de un árbol representan las buenas obras que uno hace las hojas representan las obras de la carne o interpretación errónea de la escritura los que tratan de cubrir sus pecados con las obras de la carne los que piensan que pueden merecer o ganarse el cielo como dicen con sus propias obras en vez de con la obra de Mashiach por eso ellos se cubren con hojas y el hojín dice no tengo que darles pieles y un malaj sacrificó un cordero para darles pieles representando que el cordero vendría y se sacrificaría para darnos su carne su bazar para tener las besorot y sería la única forma en que cubriríamos nuestro pecado nuestra vergüenza con el cordero no con nuestras obras no con nuestra capacidad es loco lo que dice el Midrash porque dice que Adam no se dio cuenta que era el fruto porque se lo dio en forma de exprimido de jugo si eso es lo que mencioné verdad que le hizo fresco de fruto del conocimiento aquí en Costa Rica decimos fresco a jugo bueno parecido si eso dice el Midrash también por si algo el Midrash es básicamente la interpretación se acuerdan que hay cuatro niveles Peshat Remes Derash y Sod Sod es el más elevado el más profundo misterio secreto Derash que es el que está antes es de parábola viendo las enseñanzas como una parábola y Derash es el nivel de interpretación que se usa en los Midrash por eso Mi Derash entonces el Midrash es una interpretación Derash de lo que está escrito no necesariamente lo que está en Derash no necesariamente sucedió literalmente es algo que se extrae para obtener más enseñanza de lo que está ahí escrito dice cuando dice que debemos ser astutos como la serpiente sería la parte positiva también tendría que ver con algún aspecto positivo de esa desnudez cual sería como dije ahora lo mencioné en el aspecto positivo en el aspecto negativo pero para si me acuerdo bueno como mencioné ahora el usar la sabiduría la astucia pero para hacer el bien no para hacer el mal porque cuando ya se tiene el conocimiento del bien y el mal la astucia se puede usar para cualquiera de los dos por eso hay algunas traducciones que ahí ponen ser sabios como la serpiente ahora dice sería la parte positiva también tendría que ver ahora desnudo se podría interpretar como desnudo en el sentido de quitarnos el pecado la culpa que cargábamos por el error digamos de ver desnudez positivo de no andar cargando esa culpa dice aquí si el árbol que hacía humanos se refiere al árbol a un árbol como un malaj que hacía humanos como ya el Dabaoth que ese sería en el aspecto material lo más físico más bajo a lo que me referí es un verso escrito por uno de los apóstoles que ya entendía lo de Yahushua como el árbol de vida y como sabemos Samael y al Dabaoth que se convirtió en Samael fue el que engendró la muerte entonces es el contrario ahora bien la muerte es de esta realidad la vida es de la realidad del padre como Yahweh Elohim vida-muerte entonces entiendo ahí la conexión y en cierta manera ahí se puede conectar de esa forma en lo más bajo Heilel y Samael como el aspecto negativo de lo que en el aspecto positivo serían último y primero como acabo de decir es en uno de los libros gnósticos donde aparece que mientras la serpiente le estaba ofreciendo el árbol del conocimiento el fruto del árbol del conocimiento a Eva ahí estaba Yahushua por decirlo así permitiéndolo porque había algo positivo de eso como un águila que curioso que en Apocalipsis 12 cuando la serpiente la serpiente antigua de hecho va tras la mujer en eso dice la escritura que a la mujer se le dan las alas de la gran águila para que huya delante de la serpiente cuando la serpiente envía agua como un río para ahogarla para destruirla como lo que sale de su boca dice que sale de su boca agua como un río aquí estaba saliendo la mentira que quería arrastrar a Eva al pecado entonces Yahweh le da las alas de la gran águila como la ruaj para que sea transformada y llevada a la otra realidad conectado con esa águila que estaba en el inicio también entonces serpiente y águila como Apocalipsis 12 muy buen punto para recapitular luego el 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos como habíamos hablado aquí dice fueron abiertos sus ojos no quiere decir que tenían los ojos cerrados literalmente todo el tiempo eso muestra que está hablando de los ojos del conocimiento y eso muestra también por decirlo así que hay mínimo dos tipos de ojos o vista una externa y otra interna o una física y una espiritual aquí ya podían ver lo exterior pero no lo podían comprender de la manera que lo llegaron a comprender hasta que recibieron el conocimiento y por ende ahora podían ver más allá y entendieron que el estar desnudos no era correcto de acuerdo al bien y al mal por lo que eso puede producir y la comparación también incluso con los animales entonces fueron abiertos los ojos de ambos y también como habíamos hablado incluso cuando uno tiene los ojos cerrados si está desnudo se da cuenta entonces aquí entendemos también que la desnudez se refiere incluso algo más allá o que lo que llegaron a darse cuenta muestra que es algo más allá que simplemente a través de la vista entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos como he dicho por un lado se entiende como la desnudez literal verdad como dije ya que no somos animales y por el uso de razón que se nos dio y las debilidades que tiene el ser humano lo que podía llegar a suceder de mantenerse en desnudez podía ser muy problemático entonces por eso a través del conocimiento del bien y el mal se establece verdad o se entiende que se deben conseguir vestimentas en el sentido más espiritual como ya he dicho estaban desnudos de la presencia verdadera del altísimo desnudos del conocimiento del creador de la manera que lo podríamos llegar a conocer a través de Yahushua por ejemplo por eso de hecho cuando bueno aquí estoy por explicarlo pero vemos aquí que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos así como uno puede tener toda una vida o años de años de vivir en el mundo de poder ver el mundo pero poder estar completamente engañado recuerden todas las cosas que Yahweh nos ha revelado bendito sea como por ejemplo pensábamos vivir en un mundo completamente diferente por lo que nos enseñaron en la escuela y demás entre otros engaños de los cuales logramos salir entonces veíamos el mundo de otra manera con los mismos ojos pero de otra manera por otro lado también es como el vivir una vida X en pecado y después llegar a darse cuenta del pecado y por ende llegar al arrepentimiento eso es como abrir los ojos de hecho ese mismo término se usa cuando alguien está muy engañado de repente se da cuenta de ah ya abrió los ojos entonces Yahushua es el que viene como la luz para que ahora podamos ver viene como la verdad porque estábamos engañados viene como claramente la vida porque aunque respiraba la humanidad estaba muerta sin Mashiach estábamos desnudos de la verdadera vida de la vida eterna por eso él viene como el cordero para convertirse en la vestimenta nuestra así como de una oveja se saca lana para hacer ropa también la piel por eso Yahushua dio su cuerpo su carne que en hebreo es basar para que se dieran las buenas nuevas besorot y a través de la prédica el testimonio y nuestra fe en ese testimonio es que nos cubrimos cubrimos esas vergüenzas que sería como cubrir el pecado limpiarnos del pecado a través del sacrificio de Yahushua entonces esto es lo principal que se está viendo aquí que se entiende de una manera más simple como simple desnudez física entonces dice fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales cuando Yahushua llegó al mundo él recuerdan un día tenía hambre andaba caminando por ahí vio una higuera llena de hojas pero no tenía fruto y maldijo la higuera y dijo que nunca más alguien coma fruto de esta higuera la maldijo por no tener fruto en ese momento la maldijo para no tener fruto nunca más ahora como he explicado normalmente al menos no sé cómo lo harán hoy en día pero en el pasado y en Israel cuando hacían las viñas plantaban una higuera un árbol de higos en el medio para que endulzara las uvas entonces la viña representa a Israel como está escrito que la vid es Israel también Yahushua por si algo él es el que le da vida a Israel entonces la viña es Israel y en medio de una higuera era la tribu de Yahudá recuerdan que se separaron los de Israel y los de Yahudá las diez y dos tribus y la unión repito es como la viña con la higuera entonces la higuera representa a Yahudá así como también representa el árbol del conocimiento y la viña el árbol de la vida por eso la vid de la cual sale el vino que representa la sangre entonces cuando Yahushua pasa por esa higuera y la maldice los discípulos dijeron que raro porque anda de malas hoy Yahushua lo más seguro claramente nos estaba dando una enseñanza que se andaba de malas era humano pero nos estaba dando una enseñanza de que Yahweh como Yahushua vino al mundo a su pueblo a los suyos vino más los suyos no lo recibieron él es un Yahudí entonces vino a la higuera y se encontró la higuera el pueblo sin fruto pero lleno de hojas similar a Adán y Eva en pecado cubiertos con hojas de higuera ahorita si me explico no tenían frutos de arrepentimiento ni siquiera no tenían frutos de justicia lo que tenían eran hojas que son básicamente la representación de las obras de la carne cuando un hombre trata a través de sus propias obras sus propios esfuerzos de ganarse el cielo cosa que es imposible por eso Yahushua tuvo que venir a darnos la entrada de gratis está claro porque no íbamos a poder pagarla de ninguna manera si me explico él la pagó y nos dio a nosotros el pase para que ahora nosotros podamos a través de entrar a esa realidad y recibir de su espíritu ahora poder cumplir los mandamientos de acuerdo a su voluntad perfecta y es ahí donde ya practicamos esa fe ¿verdad? porque la fe sin obras está muerta entonces aquí por ejemplo Rashid como he dicho deduce que es de la higuera que habían comido porque fue de la higuera que tomaron hojas como interpretando que todos los demás árboles rechazaron a Adán y Eva por el pecado y no les quisieron dar hojas la higuera por otro lado como les dio fruto también les dio sus hojas dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales y se dieron cuenta que estaban Eirumim desnudos y se cosieron del verbo tapar que curioso bueno en realidad yo creo que sería entonces se cosieron dice sobre ellos las hojas de higuera y se hicieron delantales ok que curioso aquí donde dice delantales dice jagorot como decía cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales luego oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto luego oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto al aire del día esto lo interpreta normalmente como al mediodía al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto entonces aquí unas cuantas cosas para ver dice luego oyeron la voz de Yahweh entonces aquí vemos que ya entra o se menciona la voz recuerden Yahushua la palabra el último la voz aquí entendemos que es un malaje el que se está manifestando al que se le llama la voz y ya voy a decir por qué lo entiendo así dice entonces oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto entonces la voz se paseaba verdad por ende entendiéndose la voz como una persona que anda caminando por ahí porque obviamente un sonido no se pasea un sonido no anda caminando entonces luego oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto al aire del día esto en hebreo dice ruach espíritu verdad ahí donde ponen aire por el espíritu del día como mostrando verdad Yahweh a través de su espíritu enviando su voz en un malaj también esto es particular porque recuerden que Yahushua como la palabra es el primero que vino a cerrar el milenio 4000 bueno el cuarto milenio y murió en el año 4000 el último viene a cerrar el sexto milenio para entrar al séptimo que es el Shabbat vean como aquí no se ha mencionado más que los primeros seis días de la creación y se llegó al séptimo verdad se contó que en el séptimo Yahweh reposó y después se está contando toda esta historia como dando a entender que el mismo séptimo día Shabbat comieron del fruto eso me estoy explicando entonces que curioso como sabemos la historia humana serían seis milenios y después vendría el Shabbat milenial en ese cambio del sexto al séptimo es donde se da la semana de siete años de Daniel el fin de los tiempos apocalipsis entonces si estamos cerrando el sexto día eso quiere decir que la serpiente está por ofrecerle al mundo del fruto del conocimiento del mal como he dicho una representación de eso es la marca de la bestia la marca de la bestia cuando la gente acepte la marca de la bestia eso es como Adán iba comiendo del fruto del conocimiento del mal y por eso todos los que coman del fruto perdón todos los que se pongan la marca van a estar condenados al fuego estamos entonces eso me parece curioso porque Yahushua como la palabra vino a cerrar el año el milenio cuatro mil o el cuarto milenio y ahora el último viene a cerrar el sexto milenio y entrar en el séptimo en ese periodo que es como cuando en Génesis se comió del fruto que curioso que aquí al comer del fruto lo que sigue es y la voz de Yahweh se paseaba por el jardín porque repito cuando se ofrezca la marca de la bestia bueno no se ofrezca no se ponga la fuerza la marca de la bestia a la gente en ese momento ya la voz de Yahweh va a haber obtenido autoridad porque ya para ese tiempo habrá muerto y resucitado días antes y por ende particular que dice al aire del día o por el espíritu del día porque cuando entremos en el milenio el espíritu del día Ruach Hayom sería la venganza de Yahweh sería el día de Yahweh y el espíritu del momento sería juicio por decirlo de alguna manera aquí está diciendo la voz se paseaba en el espíritu del día y verdad y ahora va a llamar a Adán y a Eva para juzgarlos como dando a entender ese juicio que viene cuando empieza el milenio y unos se van a poner la marca otros van a tener el sello que sería como el conocimiento del mal y otros del bueno está claro entonces luego oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto recuerdan en el sexto sello en Apocalipsis dice que los líderes los capitanes los libres los ricos y pobres se van a esconder debajo de las rocas debajo de las peñas y van a decir por favor escóndenos de la ira porque ya ha llegado el día de su ira entonces eso es en el sexto sello similar aquí como se están escondiendo entre los árboles lo que encuentren para esconderse ahora bien también esto muestra que a pesar de que habían obtenido conocimiento no habían obtenido sabiduría como tal o no habían obtenido el entendimiento de ese conocimiento ¿por qué? porque se están tratando de esconder del omnisciente y omnipresente entonces ¿cómo van a pensar que se pueden esconder? está claro eso muestra como hay mucha gente en el mundo que puede tener muchísimo conocimiento pero no quiere decir que sean inteligentes necesariamente no estoy diciendo que ellos fueran tontos simplemente que acaban de comer del árbol del conocimiento y todavía no entienden que no se puede uno esconder del altísimo también está mostrando que ya o es está manifestando a través de un ángel y por eso ellos lo entendían como alguien físico como una persona de la cual uno sí se podría esconder ¿estamos? entonces en un nivel más elevado no tienen el conocimiento del altísimo porque no saben que es omnipresente omnisciente como para pensar esconderse y pensar decirle algo para desviarlo en el juicio pero en un nivel más bajo Yahweh se está manifestando a través de un ángel el cual sí anda caminando por ahí y por ende ellos dicen si nos podemos esconder ¿estamos? al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto en hebreo ahí dice el hombre y su mujer se escondieron del rostro de Yahweh Elohim en medio aquí dice en medio del árbol del jardín entonces parecería indicar como si se escondieron detrás del árbol del conocimiento porque dice árbol en singular y vuelvo a lo mismo es como que ningún árbol les quería ayudar por eso solo agarraron hojas de higuera y ahora se esconden detrás de un árbol que también es como cuando un hombre trata en el juicio de esconderse detrás de su conocimiento ¿verdad? como tratando de justificarse con lo que sabe o conoce tratando de esconderse para no tener que enfrentar lo que sea que tenga que enfrentar se esconden detrás del árbol y también vea que está diciendo primero acababa de decir al inicio y fueron abiertos sus ojos no en el ocho perdón y escucharon la voz de Yahweh Elohim que caminaba en el jardín al espíritu del día y se escondieron el hombre y la mujer del rostro de Yahweh Elohim entonces vean otra vez que particular porque está diciendo que la voz caminaba y la voz es el rostro del cual se estaban escondiendo entonces cuando se habla de rostro cuando se habla de voz se puede ver como lo mismo en el sentido de que la voz de Yahweh se manifestaría como el rostro en el aspecto de que van muchos a ver a Yahweh a través de como aquí lo estaba representando el punto verdad que esa voz tiene rostro y era de ese rostro que se estaban buscando esconder el cual representaba el de Yahweh Elohim dice pero Yahweh Elohim llamó al hombre y Yahweh Elohim bueno y llamó Yahweh Elohim al Adán y le dijo a él dónde estás como siempre menciono aquí Yahweh ya sabe dónde está en el aspecto más elevado Yahweh sabe no es como que de verdad necesita que le respondan por un lado es la humildad y la bondad de Yahweh que en vez de llegar y acusar de una vez ahí señalando hace una pregunta para que el hombre mismo se responda y se dé cuenta de su estado si me explico entonces al decirle dónde estás él se debería analizar y decir dónde estoy en mi vida qué acabo de hacer por qué estoy escondiéndome detrás de un árbol dónde estoy en mi relación con Yahweh etcétera ese dónde está eso a lo que se refiere y repito por la bondad de Yahweh que no llega acusando destruyendo sino que da hace la pregunta para que el mismo hombre se responda y también le da la oportunidad de arrepentirse ese es el punto en un nivel más bajo al ser un mal ágil que está enviando pues pregunta dónde está dónde estás él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo por eso me escondí vean qué particular porque no dice oí tu voz en el huerto y me escondí porque comí del árbol y me dio miedo no me escondí porque estaba desnudo particular porque por decirlo así según este verso no se está asustando porque uy pequé y ahora me viene a buscar para eso no si no estoy desnudo cómo me voy a parecer así ante el ojín si me explico confirmando lo que decía de esa desnudez espiritual de la que se dieron cuenta que tenían cuando se abrieron sus ojos porque era como la imagen del altísimo pero comportándose como un animal en el sentido de andar desnudo si me explico y eso era lo que Samael quería hacer bajar la imagen del altísimo a lo más bajo que pudiera haciendo una imagen de barro y atrapando ahí la luz que él pensaba que podía dejar atrapada pero Yahushua vino a liberar y con luz me refería al alma entonces oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo por eso me escondí entonces el ojín le preguntó bueno y vuelvo y confirmo repito que el hecho de estar desnudo hace alusión al pecado por eso Yahweh por ejemplo en la séptima congregación la odisea como la vez pasada también lo hablábamos curiosamente aquí parece ser como si fuera el Shabbat ya lo mencioné ahora con lo del espíritu del día el milenio y la séptima como el Shabbat del séptimo día la séptima congregación de Apocalipsis 3 es la odisea a la que le dice tú piensas que eres rica pero eres pobre y estás desnuda te recomiendo que compres vestido verdad vestido y colirio para los ojos para que puedas ver entonces la odisea estaba como Adán y Eva antes de comer del fruto desnuda pero pensaba estar vestida pobre pero pensaba ser rica sin poder ver pensando ver 20-20 curiosamente la escritura dice que a los de la odisea hay abuelos vomita de su boca porque no son ni fríos ni calientes son tibios y eso es más o menos lo que pasó con el árbol del conocimiento al comer o sea porque se puede ver como que estaban de un lado y se fueron para el otro de la obediencia a la desobediencia pero al comer se mezcló el bien y el mal en su interior en sus mentes como para que la humanidad eventualmente llamara lo bueno malo y lo malo bueno se dio una fusión que es como cuando se mezcla agua fría y agua caliente que se consigue tibia y por eso dice porque eres tibio te vomito así como aquí vomitó Adán y Eva el jardín verdad porque lo sacó a la tierra entonces decía oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo por eso me escondí entonces Elohim le preguntó una vez más y eso muestra la forma de y verdad de hecho un buen ejemplo para los que son papás de cómo llegar a sus hijos a hablarles o preguntarles acerca de algo que hicieron mal no llegar de una vez con lo cual puedo entender también pero no llegar de una vez con los gritos y regaños sino hacerlo a él mismo entender que él mismo se responda como aquí dónde estás qué hiciste verdad porque le dice porque estaba desnudo ya eso ya se echó al agua cómo sabe usted que estaba desnudo a menos de que haya comido del árbol que le enseña que está desnudo si me explico entonces dice entonces Elohim le preguntó quién te enseñó que estabas desnudo vean qué particular que en este caso nada más dice Elohim aunque obviamente di agua a través de pero solo dice Elohim como cerrándolo más en ese ángel que estaba abajo como el ángel preguntándose y preocupándose pero quién le dijo usted que estaba desnudo cómo supo ese ángel más bajo estaba asustado porque lo que quería hacer se le estaba saliendo de las manos ahora este ser es más inteligente de lo que él esperaba entonces Elohim le preguntó quién te enseñó que estabas desnudo acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras y repito ahí está la palabra Elohim solo el título Elohim como diciendo que fue Elohim el que le dijo que no coma y ahora por eso está ahí cómo sabe usted que está desnudo que también eso indicaría que ese ángel no tenía todo el conocimiento porque es como si se acaba de dar cuenta que Adán comió así me explico quién te enseñó que estabas desnudo ese es el verso 11 dice Bayomer mi Higid quién te declaró a ti que estaban desnudos entonces dice acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras el hombre le respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí qué duro esto fue lo que trajo tanto pleito entre hombres y mujeres toda la historia porque ahí está diciendo en el espíritu del día como cada día tiene una conexión con uno de los planetas y eso es porque ese es el planeta que influencia ese día a la tierra sí curioso que eso puede confirmar el punto del cual hemos venido hablando la Ruach tiene valor numérico 244 que es el mismo valor numérico de desobedecer revelarse y otro me dijiste hacer la guerra revelarse desobedecer qué curioso en el espíritu del día la Ruach como diciendo que por esa rebelión por la desobediencia fue que se tuvo que manifestar en ese día y que se conecta con el Shabbat aunque no se dice explícitamente pero se conecta con que esa desobediencia se dio en Shabbat y eso con la Ruach del día está relacionado con el ángel que se pudo haber manifestado en ese momento que ya hemos dicho habría sido el del séptimo día entonces continuando decía quien te enseñó que estabas desnudo acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras el hombre le respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces aquí vemos aquí vemos algo que me parece a mí muy muy sorprendente y triste y es que Adán se atreve a culpar a Yahweh de su pecado porque Yahweh le da una mujer porque ve que en su estado se encuentra mal porque dice no es bueno que esté solo le voy a hacer una ayuda idónea una ayuda en contra ahí ya se dio cuenta porque era en contra verdad le ayudó a conocer pero ahora ya está problema entonces Yahweh le hace una ayuda en contra una ayuda idónea porque estaba solo y no era bueno que estuviese solo también vimos en Génesis en el capítulo anterior curiosamente que Yahweh no le hace la mujer a la fuerza Yahweh se espera a que Adán tenga la idea de que necesita o le hace falta una pareja que por eso le lleva a todos los animales para que los nombre entonces ahí donde Adán se da cuenta uy mira yo estoy solo y ahí Yahweh dice ok le voy a hacer una mujer porque ya se dio cuenta estamos entonces no solo Adán se da cuenta que la necesita Yahweh se la da porque es bueno ahora que comete el pecado dice la mujer que me diste me dio o sea es culpa tuya porque tú me diste esa mujer y ella me dio a mí el hombre le respondió la mujer que me diste y sé que voy a leer esto varias veces porque si me parece demasiado importante en vez de reconocer su pecado en vez de arrepentirse le echa la culpa a Yahweh indirectamente entonces esto muestra naturaleza humana tristemente carne naturaleza humana estando en lo bajo también muestra parte de lo que aprendió con el árbol del conocimiento porque el árbol le dio el conocimiento para quitarse el tiro y decir como que yo no es esta mujer que usted me dio ella es la pecadora me lo hizo en fresco me lo hizo un juguito yo no me di cuenta me lo tomé sin querer me atascó a algo y yo ay mira el conocimiento ahí me di cuenta exactamente que me habían hecho Trump entonces por el conocimiento se da cuenta y hasta sabe cómo hacer porque recuerden es como cuando con un niño uno le pregunta al niño usted que acaba de hacer y el niño ahí es donde aprende tristemente a mentir dice puedo decir algo que no es cierto y dice no no fui yo pero se le ve en la cara se le ve en sus acciones otro montón de cosas imagínese Yahweh con el hombre y el hombre diciendo eso entonces curiosamente aquí también se nos está enseñando una lección valiosísima de lo que es el arrepentimiento y Yahweh creó el arrepentimiento para este momento se podría decir pero Adán no lo utilizó y se dio cuenta después de la importancia del arrepentimiento cuando Caín tuvo un poco de remordimiento por su castigo y Yahweh le quitó medio castigo por ese remordimiento imagínese el arrepentimiento completo entonces Adán ahí se dio cuenta después de hablar con Caín después de que Caín mata a Abel y tiene todo el juicio y demás le dice bueno se interpreta que Adán dijo no sabía que era tan valioso el arrepentimiento si yo me hubiera arrepentido hubiera vuelto a entrar al jardín entonces si aquí Adán hubiese dicho si me equivoqué perdón perdón perdóneme por mis pecados se interpreta que ya voy a haber dicho ok no lo vuelvo a hacer vaya para adentro pero por rechazar o por no aceptarlo por echar la culpa a la mujer entonces igualmente iba a ser condenado me refiero sacado del jardín entonces vemos naturaleza humana que automáticamente la carne tiende a quitarse el tiro verdad justificar el pecado echarle la culpa a otra persona no reconocer su propio pecado su propio error verdad porque también hay ocasiones o sea obviamente hay ocasiones donde uno no tiene la culpa de algo y ahí pues sí se puede entender que se trate defender o decir no yo no hice nada disculpe por otro lado hay situaciones en las que la culpa se comparte verdad aquí obviamente es compartida entonces si es compartida porque usted nada más la va a poner en las manos del otro acepte su parte que eso es lo que se espera acepte lo que usted hizo y siga para adelante después vamos a ver con otra persona y con la otra persona y con la otra persona aquí en este caso Adán, Eva y la serpiente y la forma en que Yahweh como juez actúa con cada uno es importante como dije no llega primeramente acusando destruyendo trayéndose abajo sino que preguntando para que la persona se dé cuenta tratando de que llegue al arrepentimiento cosa que no llegó en ese momento pero se entiende porque apenas estaba naciendo todo en la tierra ahí sintió vergüenza ahora el ego está haciendo que él no quiere aceptar su culpa se podría decir orgullo ahí se están desarrollando un montón de cosas negativas que vinieron del conocimiento del mal estamos y dice entonces la mujer que me diste o sea es tu culpa y también sea como sea es interesante pensar en esto Yahweh sabía que la mujer le iba a dar de comer porque se la hizo ¿verdad? obviamente es porque era buena porque era necesario etcétera pero también se podría incluso entender porque él tenía que comer y no iba a comer si la mujer no le daba ¿si me explico? simplemente Yahweh no iba a obligarlo a comer porque era una decisión que iba a traer muchísimo dolor por seis milenios pero ese dolor iba a ser necesario para nuestro aprendizaje y crecimiento para poder llegar a la vida así como Yahushua tuvo que pasar por sufrimiento para poder darnos la vida eterna ¿si me explico? iba a haber sufrimiento porque así o sea es parte del crecimiento ¿verdad? incluso cuando uno es niño y va creciendo le duele bueno si crece porque hay otros que no mucho pero los huesos ¿verdad? y otros dolores que cuando le están creciendo los dientes y demás cosas que tienen que ver con crecimiento traen dolor entonces igual el trabajo ¿verdad? para poder llegar a tener éxito en algo obtener algo el trabajo es duro es cansado dice entonces la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí ¿verdad? ya con eso es suficiente yo comí entonces ¿por qué? si al final yo comí ¿para qué me dijo lo anterior? yo comí ahí está su parte usted pudo haber dicho no ¿verdad? pero ¿cómo? entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? ¿verdad? porque a pesar de que Adán lo hizo al decir yo comí ¿verdad? accedió sea como sea si fue ella la que le dio entonces también es necesario preguntarle a ella y juzgarla a ella no es como que queda libre entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? ella no aquí juguito ¿qué es lo que has hecho? una vez más le pregunta para que ella responda se arrepienta y demás ella respondió la serpiente me engañó y comí una vez más comí entonces eso es todo lo que tenía que decir pero dijo la serpiente entonces Yahushua perdón Adán le echa la culpa a la mujer la mujer le echa la culpa a la serpiente pasando la culpa para todos lados en vez de reconocerla aceptarla también curioso como Yahushua como el postrero Adán tuvo que bajar y morir por culpa de la mujer me refiero a la congregación no la mujer fémina la congregación y la congregación necesitaba que Yahushua viniese a morir por ella por culpa de la serpiente que la engañó para que pecara ¿estamos? entonces ese proceso es el mismo como Yahushua diciendo por culpa de la mujer tenía que ir a morir ahora por otro lado se puede ver como Yahushua por la mujer vino murió para darle la vida y ahora por eso mismo se crea también la condena de la serpiente que es lo que viene a continuación dice la serpiente me engañó y comí y Yahweh Elohim dijo a la serpiente vean esto porque aquí cambia en los anteriores como había cierta inocencia ya que no tenían el conocimiento antes de adquirirlo al comer de a ellos les pregunta para que ellos lleguen a la conclusión para que se arrepientan no sucede muy bien el arrepentimiento pero por lo menos los puso a pensar cuando llega la serpiente no le hace preguntas porque sabe que es la más astuta y se va a tratar de excusar y echarle la culpa igual o a Yahweh o a Adame etcétera entonces dice y Yahweh dijo Yahweh Elohim dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias entonces vemos que no le pregunta nada no indaga obviamente porque ya sabe entonces lo que hace es condenarla de una vez no le da cabida para nada por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo aquí en el judaísmo llegaron unas conclusiones ahí que no son correctas en el aspecto de la naturaleza pero utilizan el ok se habla de que Adán y Eva según el judaísmo tuvieron a Caín y Abel estando dentro del jardín ahora lo explicaré más a fondo después no sé si voy o el próximo estudio se interpreta que antes del pecado la mujer daba luz el mismo día que concebía y el niño ya salía pudiendo hablar y hacer todo la mujer no tenía que criarlo y enseñarle todo de hecho sucede en el mundo animal es común la cría sale y ya el ratito está lista para hacer todo sola obviamente se amamanta y demás pero ya se levanta y camina y demás entonces como estamos por ver fue el pecado el que trajo para el hombre el tener que ir a trabajar para traer alimento y para la mujer el trabajo de parto y de crianza entonces fue hasta después del pecado que la mujer tendría que esperar nueve meses para dar a luz y después la crianza entonces se interpreta que esos nueve meses son obviamente parte de la maldición son una maldición el tener que esperar y el dolor que se pasa entonces conectaron la maldición con el embarazo el tiempo de gestación como para decir aquí que entonces la serpiente sería la que duraría más gestando sus crías habrá que ver los tiempos de gestación en realidad no son tan largos como en el judaísmo pensaban hace años pero lo interpretan de esa manera lo curioso que veo aquí por eso lo menciono entre otras cosas es que son nueve los meses de la mujer embarazada y recuerden que el nueve es el valor numérico de la letra tet que es una serpiente enrollada y de hecho la forma en que van haciendo el feto es como algo enrollado que dando vueltas hasta que ya se forma todo bueno y digo yo dando vueltas como en la forma que tiene pareciera algunos si lo hacen pero es otra cosa entonces es como el nueve es como la serpiente y es por el haber escuchado a la serpiente estamos se interpreta que los animales como aquí los del campo son los más malditos de todos entre los animales o bestias salvajes y del campo son se interpreta que tienen una maldición los del campo y por eso tienen que servir al hombre estamos entonces al decir la serpiente es la más maldita de todas las bestias y entre todos los animales del campo está poniendo ambos mundos de salvajes y domésticos y está poniendo la serpiente por debajo de ambos más maldita incluso que aquellos que sirven entonces en el judaísmo interpretan que el asno es el animal más maldito y el gato el menos maldito basándose en el tiempo de gestación pero es que aquí esto está pasando cuando en el séptimo día es al inicio del séptimo milenio cuando el dragón cae y se convierte en la serpiente que persigue a la mujer o sea esa maldición se establece o ya se efectúa al final de la semana como aquí al final de la semana de creación en la realidad al final de la semana de la historia humana está claro aquí como ya he dicho cayó del favor porque estuvo involucrado en esto obviamente él fue el principal hay quien o sea se puede interpretar de dos maneras que fue el mismo Heilel tomando un cuerpo y viniendo a engañar o que Heilel hizo una criatura la cual envió como el instructor según los libros gnósticos llamado el instructor entonces dice y Yahweh Elohim dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu vientre te arrastrarás eso quiere decir que antes caminaba y se considera que era el único animal que caminaba erguido igual que el ser humano entonces se dice que era la criatura más hermosa de todas las criaturas que habían se cree que también tenía plumas como la serpiente emplumada que adoraban en México antes verdad cuculcán quetzalcóatl entonces se considera que tenía plumas hermosas brazos pies e incluso alas se le quitó todo y quedó como una solo el tórax o solo la cola cualquiera de las dos como quiera verlo pero arrastrándose por todo lado entonces se le quitaron todas las características que tenía que la hacían la bestia más hermosa de todas la criatura porque dice maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu vientre te arrastrarás entonces se le cortaron brazos todas las extremidades tendría que arrastrarse la lengua se le partió en dos ¿por qué? porque utilizó la lengua para hablarle a la mujer y engañarla le dijo una cosa queriendo otra sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida ahora sabemos que las serpientes comen de todo no solo polvo por un lado de fijo va mucho polvo entre lo que se comen porque se tienen que arrastrar entonces imagínense tener que arrastrarse siempre de fijo polvo le va a entrar pero aquí está diciendo comerás entonces en lo físico se interpreta y habrá que preguntarle a alguna serpiente por ahí se interpreta que todo lo que comen le sabe a polvo le sabe a nada no pueden disfrutar la comida entonces quizá por eso uno los ve como que nada más se tragan lo que sea y después ahí lo van digiriendo pero habrá que saber si lo disfrutan así como uno puede disfrutar la comida lo más aquí poderoso diría yo o la interpretación más elevada es que recuerden que la escritura dice que el hombre fue hecho del polvo y cuando muere vuelve al polvo polvo eres en polvo te convertirás entonces al decirle a la serpiente del polvo te alimentarás está diciendo que la serpiente se alimentaría de la muerte del ser humano por eso se convirtió en el acusador porque busca acusar al hombre para que por la ley tenga que morir y a través de su muerte la serpiente se alimenta porque se alimenta de la muerte del hombre del polvo si me explico es importante por eso se volvió el acusador tiene que comer por decirlo de alguna manera esa sería su excusa de tengo que comer tengo que acusarlos para que se mueran y yo comer polvo diría la serpiente polvo comerás todos los días de tu vida se alimenta de la muerte del ser humano y por eso se enfoca en eso en destruir al hombre después dice pondré enemistad entre ti y la mujer que eso se puede entender en lo físico como el odio o desprecio que le tienen las mujeres a las serpientes en general una que otra mujer quizás les gustan pero en lo espiritual aquí está refiriéndose a Satanás y la congregación la mujer de Mashiach pondré enemistad entre ti y la mujer entonces por eso la serpiente Satanás siempre está en contra de la congregación tratando de destruirla tratando de dividirla tratando de hacerla caer y por eso cuando uno no está en la congregación no siente esa enemistad no está en pleito ¿por qué? porque no es parte no es la mujer si está claro una persona entra y se convierte en la mujer en la congregación de repente empieza la enemistad empieza el pleito con la serpiente y ahí es donde mucha gente dice pero ¿por qué? pero ¿por qué así? yo antes estaba tranquilo y ahora no me ya entré a esto y ahora vea lo que me pasa porque la serpiente ya la agarró personal ¿estamos? entonces pondré enemistad entre ti y la mujer y esto se conecta también con lo que le está diciendo el hermano que preguntó que aquí le está poniendo por debajo de todas las bestias y animales del campo pero yo he mencionado como todavía Satanás no ha caído del cielo sigue como el poderoso de este mundo cosa que he visto mucha gente tiene problema con eso por no entender algunos versos de la escritura o sacarlos de contexto pero aquí vemos otra prueba de eso recuerden que en Apocalipsis 12 que es cuando Satanás cae a la tierra cae que sucede eso en la mitad de los últimos 7 años Micael pelea con el dragón y lo saca del cielo el dragón cae a la tierra y dice la serpiente antigua y esta se va detrás de la mujer para tratar de destruirla porque no pudo matar al hijo varón que nació de ella entonces ahora se va atrás la mujer como aquí pondré enemistad entre ti y la mujer como esa enemistad que va a haber en la mitad de la semana de años en la cual la serpiente se va a ir a tratar de destruir a la congregación a los elegidos en el segundo éxodo pondré enemistad entre ti y la mujer también vean eso pondré futuro enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya verá la semilla se refiere entre entre tu semilla y la semilla suya esta fue la primera profecía de Génesis 3 15 la primera profecía de la venida del Mesías a través de una virgen todo el mundo se enfoca en Isaías 7 para nacimiento de la virgen porque ahí lo dice directamente la virgen dará a luz y llamarán su nombre Immanuel pero aquí dice entre tu simiente le está hablando a la serpiente acerca de la mujer entre tu simiente y la simiente suya o sea la simiente de la mujer pero el que pone la semilla es el hombre ¿verdad? entonces como simiente de la mujer eso indica que una mujer daría a luz sin tener la semilla del hombre y ahue convertiría lo que estaría dentro de ella en semilla para que germinara y diera fruto ¿si me explico? entonces la semilla de la mujer un hombre viniendo de una mujer en la cual no se puso semilla de hombre porque es la semilla de la mujer el hijo de la virgen verdadera no la que adoran hoy en día entonces eso es importante la simiente suya la semilla de la mujer o sea un hombre naciendo de una virgen en el sentido espiritual volvemos a lo mismo Apocalipsis 12 la virgen da a luz un varón que va a regir a las naciones con vara de hierro y la serpiente trata de destruir al hijo varón pero al no poder se va atrás la mujer ¿por qué? porque hay enemistad entre la serpiente y la mujer y entre tu simiente o sea la simiente de la serpiente la simiente de la serpiente sería el falso mesías entonces no solo Satanás sino que el anticristo están en contra de la congregación y del mesías verdadero está claro habría un pleito directo entre la verdad el mesías verdadero y la mentira el falso mesías que es la simiente de la serpiente también se puede entender como los que nacieron de Caín después los que vendrían de Cam Nimrod y otros más que vendrían los Nephilim esos se pueden categorizar como simiente de la serpiente que es similar a cuando en la parábola perdón bueno sí una de las parábolas Yahushu habla del hombre que sembró buena semilla y después en la noche cuando él estaba durmiendo llegó el enemigo y sembró cizaña esa sería la semilla de la serpiente la cizaña estamos entonces hay gente en el mundo que es semilla de la serpiente de hecho ahora estaba viendo un video de hecho vi dos de digamos una señora que decía que estaba en un supermercado y que alguien se le quedaba viendo y se le quedaba viendo y que ella seguía haciendo las compras y se le quedaba viendo se iba por allá y cuando parecía estaba ahí viéndole 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 a un señor con un carro vacío vacío en el supermercado y que ella la hacía así y que seguía en lo suyo y la seguía viendo y viendo y que un momento dice no no ya lo voy a como decimos aquí en Hachar me lo va a quedar viendo y se le queda viendo así dice que en eso vio que todos los ojos se le volvieron completamente negros negro 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 así todo los dos y ella dejó todas las compras y se fue para la casa corriendo después vi otra de un hombre que era mensajero y llevaba un paquete de alguien y donde llegó donde una persona que ya había visto varias veces dice que se pegó un susto hasta que saltó porque donde lo vio igualmente tenía los ojos negros 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 sin reflejo alguno que eso también es curioso opaco completamente y las orejas así puntiagudas y que se pegó el susto y como que no sé si la persona que tenía esas características no se dio cuenta o qué porque no dijo nada ya después se fue y él hizo un comentario que me pareció muy particular yo no sé si ustedes se acuerdan que habíamos visto que supuestamente se está dando un nuevo síndrome que la gente iba a empezar a ver o sea una enfermedad que supuestamente hace que uno vea caras de demonios en la gente era muy particular esa enfermedad entonces él decía que alguien le había dicho que quizá era ese síndrome que le estaba dando o algo así pero son dos historias y supuestamente hay más bueno hay más porque yo he visto otras en otros momentos como la de se acuerdan hace un tiempo y hace como un año o más una mujer que pidió que la bajaran del avión porque alguien la estaba atendiendo que no era humana y dice eso no es humana eso no es humana y yo no sé qué después salió supuestamente ella hablando en un noticiero y pidiendo perdón por asustar a todo el mundo pero otra persona se puso a investigar y se dio cuenta que ella no era la original la que salió hablando no era la que había dicho todo se pusieron a buscar la original y no la encontraron y esta que sí había que salió en tele y todo resulta que cuando ubicaron la dirección de IP de la computadora donde hizo todo era como a los 100 metros de la Casa Blanca y un montón de cosas súper sospechosas al respecto como que desaparecieron a la mujer que vio algo y pusieron a alguien a hablar como si fuera ella para decirle a todo el mundo no tranquilo era yo que estaba mal una cosa así entonces algo raro está pasando y veremos si a futuro se empieza a dar más seguido a mí la verdad me gustaría ver algo así un día yo les cuento lo agarro la sorrida entonces hay simiente de serpiente que parece simiente de mujer hay seres en la tierra que no son humanos aunque parezcan humanos pero como dije en lo más elevado se refiere al anticristo y al verdadero mesías que habría algo habría un pleito entre ambos porque uno es la mentira el anticristo y el otro es la verdad Yahushua HaMashiach entonces pondré en amistad entre ti y la mujer ahí está el pleito entre Satanás y la congregación constante y entre tu simiente o sea la simiente de la serpiente y cualquier persona que pertenece a la serpiente porque si nosotros al creer en Mashiach estamos aceptando la simiente de la mujer el hombre que nació de una virgen y está germinando en nosotros eso nos va a volver parte de la congregación la mujer entonces va a haber enemistad con la serpiente y su semilla entonces cualquier persona que acepte la semilla de la serpiente y la deje germinar en su interior va a estar en pleito con nosotros nos va a odiar así de simple a veces va a parecer que no hay razón pero es simplemente porque hay una enemistad que se puso desde el principio de la historia ajá ajá los fariseos ¿verdad? Yahushua dijo en pocas palabras que ellos eran hijos de Satanás ¿verdad? y una y otra vez cuando hablaba Yahweh decía mi papá después decía su papá en Juan 8 por ejemplo entonces entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón esta es otra parte muy importante esta te herirá en la cabeza está hablando la semilla de la mujer te herirá a ti serpiente en la cabeza Yeshuv HaRosh ajá es que ahí dice vigilará pusieron ahí en otra es que aquí espere para ver si encuentro aquí Yahweh está haciendo un juego de palabras como suele hacer él en la Torah utilizando dos palabras que se parecen mucho con las letras muy similares para decir bueno lo que están traduciendo aquí como herir lo ponen como susurrar donde ahí ponen vigilar susurrar ustedes han visto el sonido de la serpiente ajá y es como si estuviese diciendo que la serpiente estaría constantemente poniendo ideas ah bueno pero espérense porque voy a leerlo aquí el comentario porque ya ya con eso que acabo de decir ya enrede algo dice aquí pondré en amistad aquí están poniendo algo que ya había explicado la vez pasada lo explican así en esto de pondré en amistad dice tú tenías tú no tenías ninguna intención más que el que Adán muriese cuando comiese del fruto antes que Eva para poder casarte con Eva y solo hablaste con Eva primero como ya habíamos dicho esperando que ella le diera de comer primero a su esposo como suelen hacer por eso pondré en amistad entonces como diciendo usted quería unirse con ella usted quería ser uno con la mujer por eso más bien ahora pondré todo lo contrario en amistad se van a odiar estamos y eso es también interesante porque se podría decir que por los primeros cuatro milenios Heilel Lucifer la serpiente estuvo tratando de enamorar a la mujer de Yahweh y por eso una vez que vino Mashiach se puso en amistad y Ahushua vino y dijo yo no vine a traer paz yo vine a traer enemistad recuerdan yo vine a traer división una espada hijo estará contra padre padre contra hijo etcétera etcétera entonces se vino a poner la enemistad cuando ya se reveló quien es el novio verdadero en vez del falso mesías la semilla de la serpiente si está claro entonces la serpiente estuvo tratando de tener a la mujer a través de la ley como ya he explicado verdad porque la ley y el pacto viene siendo el matrimonio por eso Yahweh se divorcia de la mujer porque le fue infiel con el enemigo con la serpiente vaal está claro y por eso Yahweh tiene que hacer el nuevo pacto a través de Mashiach entonces dice después acá donde dice el terirá que en hebreo es la palabra que mencioné ahora yeshuv ha yeshuv ha dice si eso que dije de susurrar era con la segunda parte porque utiliza un verbo muy parecido verdad como acabo de decir yeshuv ha ahí eso es te golpeará te golpeará la cabeza y tú te shuv nu perdón te shufenu te shufenu entonces ve como en una dice yeshuv ha y la otra te shufenu entonces tiene shuf en ambas en ambas palabras haciendo ese juego de palabras que les digo como si fuera la misma palabra pero significan dos cosas diferentes entonces en una ella te golpeará en la cabeza y dice aquí y tú hablando de la serpiente le susurrarás o le susurrarás la otra palabra como se le puede llamar ese sonido de la serpiente cual era bueno así más o menos en su oído en su talón dice aquí ahora dije oído porque lo que se interpreta es hay muchas cosas aquí que quiero decir entonces estoy tratando de ver como me acomodo el que la semilla de la mujer golpearía a la serpiente en su cabeza se cumplió cuando Mashiach vino la semilla de la mujer la virgen y murió colgado en un madero que clavaron en un lugar llamado Golgota Golgota significa cráneo se considera una de dos o que eso era el cráneo de un gigante petrificado entonces literalmente representaba la serpiente hecha carne un nefilim un caído un gigante cuya cabeza fue destruida cuando la cruz se clavó en el cráneo la otra interpretación es que ahí mismo en esa área estaba enterrado el cráneo de Goliat entonces por eso se le llamaba cráneo al lugar una de las interpretaciones y recuerden que David fue el que le cortó la cabeza a Goliat después de matarlo de una pedrada en la cabeza como Yahushua la piedra angular a la cabeza de la serpiente después agarró la espada y le cortó la cabeza como el último que viene y toma la espada que dejó Yahushua porque él dijo yo vine a dejar espada él es la piedra angular y la espada entonces el último con Yahushua como la piedra angular le pega en la cabeza al enemigo y con la espada que es la palabra le corta la cabeza estamos entonces Yahushua muriendo en Golgota representa la primera parte la semilla de la mujer te golpeará en la cabeza te herirá en la cabeza otra forma de entenderlo más metafórico y de día a día es que la forma en que nosotros vencemos a la serpiente que está en enemistad contra nosotros como congregación es usando la cabeza a través del intelecto no dejándonos llevar por las emociones a través del intelecto podemos vencer a la serpiente cuando nos trata de destruir nosotros la golpeamos con la cabeza o en la cabeza si está claro la serpiente vendría a tentarnos a nosotros de acuerdo a las debilidades de cada uno como el talón de Aquiles lo que le llaman el talón de Aquiles el talón siendo una parte tan sensible tan baja representa los deseos bajos del hombre sus debilidades y por eso la serpiente llegaría y pondría susurrando en el oído en la mente ideas a través de esas debilidades de cada uno si me explico entonces la serpiente nos trata de destruir y hacer caer de acuerdo a las debilidades el talón de Aquiles susurrando ahí en el oído y nosotros le vencemos utilizando la cabeza el intelecto estamos obviamente a través de Mashiach trayendo todo pensamiento obediencia de Mashiach y tú le susurrarás al oído dice no tendrás altura entonces le morderás en el talón e incluso desde ahí lo matarás dice aquí el significado de Teshufe Teshufenu que es el segundo la segunda palabra que aparece ahí dice es similar al de Nashaf cuando dice y él sopló sobre ellos dice cuando la serpiente viene a morder él sopla con un sonido similar al de un silbido repito el sonido que hace ya que la expresión esto es un dicho que se usa en hebreo para referirse a la interpretación ya que la expresión cae sobre la expresión el Yeshuha y Teshufenu tienen un sonido similar en el verso como que fueron escritas de la palabra Nashaf en ambas ocasiones entonces dice aquí la Torah pudo haber dicho tú le morderás a él en el talón lo cual es más preciso que tú le susurrarás o le harás ese sonido que hace la serpiente en el talón pero habló en términos de el susurro o ese sonido Hisin en inglés para poder hacer la conexión con la palabra anterior que tiene un sonido similar ahora entonces repito como ya voy haciendo un juego de palabras usando el hebreo lo cual hace mucho pero a eso se está refiriendo a la forma en que la serpiente nos trataría de destruir o mordería a través de decirnos cosas como en susurros repito como a la mente por otro lado recuerden que el talón representa el fin la cabeza Rosh es como Reshit principio entonces la Rosh es el Reshit del cuerpo y los talones son la última parte del cuerpo entonces son el final de los tiempos el final por ende Bereshit en el principio Génesis sería la cabeza y los últimos días serían los talones por eso cuando Daniel ve o Nabucodonosor ve la estatua en el sueño que Daniel le interpreta ven una estatua que tiene todos los metales bueno cuatro metales que representan los cuatro imperios que habrían desde Babilonia hasta el fin de los tiempos y el fin de los tiempos fue representado por los pies de barro mezclado con hierro estamos entonces los pies representan el fin de los tiempos el talón el fin del fin curiosamente recuerden que Yitzhak representa Yahushua el primero Yacob representa al último el nombre Yacob significa el que agarra el talón entonces es como el que viene al fin en el fin de los tiempos el que se manifestaría en el talón de la historia si me explico entonces aquí cuando dice porque como acabo de decir Yacob Yacob es el nombre del patriarca aquí dice y tú le susurrarás al talón dice aquí Teshufenu Akeiv Akeiv talón de Akeiv es que viene Yacob ven ahí la similitud en sonido entonces que particular porque es como si estuviera diciendo que la serpiente trataría de destruir a Yahweh o a la mujer susurrándole o desviando o atacando al último al del fin de los tiempos al talón que esa es una de las razones también por las que el último vendría como hijo pródigo por esta situación de aquí entonces con la muerte de Yahushua la serpiente fue destruida pero la serpiente buscaría venganza a través del talón el último en el fin de los tiempos está claro entonces decía y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza eso sucedió a través de Mashiach y tú la herirás en el talón eso es cuando mata al último en el fin de los tiempos a la mujer dijo a la mujer dijo multiplicaré entonces vean como ya condenó a la serpiente verdad le preguntó a Adam le preguntó a la mujer condenó a la serpiente y bueno condenó en el sentido de que no le dio oportunidad de defenderse y ahora empieza a decir cuál maldición vendría ahora se devuelve a la mujer y después va al hombre a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos de aquí se deduce que ya había dado a luz a Caín y Abel en el jardín sin dolor alguno ¿por qué? porque le está diciendo multiplicaré lo que ya experimentaste no es nada ahora la próxima vez que vayas a dar a luz el dolor se multiplicará ¿está claro? entonces del hecho de que le está diciendo multiplicaré quiere decir que ya ya había pasado por dar a luz y no había sido nada ahora sí va a ser doloroso multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos con dolor darás a luz los hijos los dolores en tus embarazos con dolor darás a luz los hijos entonces no solo los nueve meses de embarazos sino también el parir con dolor darás a luz los hijos ahí cuando dice con dolor en hebreo está la palabra que les he mencionado que es trabajo es un tipo de trabajo dice a la mujer dijo multiplicaré en gran manera itzabon eso es trabajo pero trabajo forzado trabajo doloroso trabajo del que a uno no le gusta aquí le está diciendo que el trabajo de la mujer sería el embarazo por eso le llama así trabajo de par labor etc varios términos que se usan que yo no sé ustedes pero yo toda mi vida no los conectaba con nada pero hasta que entendí era la escritura y decía con razón se le dice sí ya sabe entonces multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos con trabajo darás a luz los hijos pero un trabajo doloroso con dolor darás a luz los hijos tu deseo será para tu marido y él tendrá soberanía de ti entonces aquí ya se estableció a Adán como cabeza a Adán como soberano él tendrá soberanía de ti tu deseo será para tu marido en el judaísmo interpretan que la mujer tendría un deseo por estar con el hombre incluso en el aspecto íntimo pero que no tendría la capacidad de buscar o pedir esa intimidad sino que esperaría que el hombre lo haga es como tu deseo será para el hombre pero el hombre tendrá soberanía o sea será el hombre el que va a buscar será el hombre el que va a pedir el que la va a buscar usted aunque usted tenga el deseo de y eso es algo que se ha visto a través de la historia en varios aspectos creo que en el fin de los tiempos se está torciendo al propio pero es así como normalmente era además considero otra interpretación ahí el hecho de que recuerdan cuando éramos niños ya no tanto por lo mismo que estoy diciendo pero la mayoría de las mujeres solían tener el sueño de casarse desde niñas y jugaban casita y esto y lo otro siempre el sueño de casarse el sueño de casarse el sueño de casarse rara vez eso sucede en los hombres es raro ver a un hombre que desde niño esté pensando en casarse rara vez y lo digo así porque en realidad yo sí lo pensé mucho cuando era niño quizá no al nivel de la mujer estar jugando así y demás pero sí en pensamiento en lo que quería entonces tu deseo será para tu marido la mujer sentiría ese deseo de tener un marido y es también se podría decir que viene del hecho de ser una costilla un costado es como que siente que viene de algo que le falta algo ¿si me explico? entonces es un poco diferente ser una costilla y que le falte el resto del cuerpo a ser un cuerpo que le falte una costilla entonces eso es como lo que se está dando a entender ahí el deseo será tuyo el de llegar al hombre el de volver al hombre el hombre no va a sentir ese impulso obviamente nosotros sentimos otros impulsos con respecto a la mujer como dicen ¿verdad? que es imposible vivir con y sin dice aquí tu deseo será por tu esposo dice por relaciones pero incluso a pesar de querer relaciones con el esposo no tendrás la el la valentía se podría traducir de pedirlo verbalmente o sea no le podrás preguntar o pedir el tener relaciones más bien será él que tendrá soberanía sobre ti entonces vendrá de él la iniciativa y no de ti entonces aquí entonces por haber hecho esto por ella recuerden que cuando ella comió una de las cosas que le hizo comer fue querer ser como Elohim entonces se saltó a Adam no solo quería ser como Adam quería ser como Elohim a lo que voy con eso recuerden como he dicho los pecados de Adam o la debilidad de Adam una de ellas que viene de Samael es el creerse ser todo lo que existe ser el poderoso mismo el de la mujer es querer ser como por eso se le dijo serás como Elohim por eso sucede que en el matrimonio la mujer quiere ser la cabeza sucede mucho es muy común el enemigo va a tentarlas con eso constantemente sin saber que eso más bien va a traer desorden tristeza sufrimiento pleito etcétera entonces decía entonces por ella haberle dado del fruto a él para querer para buscar ser como Elohim entonces Yahweh dijo ahora te vas a tener que sujetar porque querías estar por encima querías gobernar ahora vas a tener que obedecer después exacto exacto era como la luna que le dijo a Yahweh yo creo que no es justo que dos reyes tengan un mismo reino porque el sol y la luna brillarían sobre la misma tierra entonces Yahweh le disminuyó la luz a la luna la cual estaba diciendo eso esperando que le dieran más luz entonces como ella quería elevarse por encima del sol Yahweh la puso debajo y la sujetó entonces igual sucedió con la mujer se quería poner por encima entonces Yahweh la sujetó también curiosamente el fruto del árbol viene claramente de la tierra de la cual ellos fueron tomados Adán y Eva con la cual fueron formados entonces curiosamente ahora en la maldición dice multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos con dolor darás a luz tus hijos o sea con dolor darás fruto así como la tierra de la cual vinieron los seres humanos en lo que respecta al cuerpo ahora ella que va a producir seres humanos también están con una maldición que le causa dolor al hacerlo tu deseo será para tu marido entonces ahora ella va a buscar de y él tendrá soberanía de ti la sujeta a y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé vean que curioso que esto no se lo reclamó a Eva no le dijo te mandé porque a Eva no se lo mandó se lo mandó a Adán por eso el pecado entró por un hombre no entró por medio de Eva el pecado entró por medio de Adán porque fue Adán al que se le dio el mandamiento directamente y él es la cabeza si me explico él era el de la responsabilidad ahora él le pasó el mandamiento a Eva y se lo dio con un mandamiento de hombre diciéndole ni lo toque ella tocó no pasó nada entonces comió cuando se le condena a ella se le da una condena pero no se le dice yo te dije porque fue Adán si me explico esto confirma que Adán estaba solo cuando se le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer ya con solo eso que torta se entiende en el judaísmo y lo considero verdadero por varias razones que Yahweh aquí dijo como usted escuchó la voz de su mujer y le hizo caso ahora va a tener que escucharla aunque no quiera y no me refiero a que hablan un poquitico más me refiero a que Yahweh usa a la mujer para hablarle al hombre muchas veces constantemente entonces ahora nos toca a nosotros poner oído y decir le doy en el puro inicio ahora tengo que oírla tengo que prestar atención ahora uno tiene que usar discernimiento obviamente así como la mujer también para cuando diga las cosas porque no todo va a venir de Yahweh necesariamente entonces ese es el discernimiento que hay que tener tanto la mujer para que no ande diciendo ay el padre me dijo uy Yahweh me dijo uy yo sé que usted inventando por una emoción o algo así así como el hombre que diga no todo lo que me diga ella es verdad celestial solo porque es mujer no hay que tener discernimiento cuando se busque ese discernimiento usted va a empezar a darse cuenta de uy mira si me acaba de hablar el padre a través de ella y así va a poder empezar a separar entender y demás pero así como castigo nos tocó escuchar a la mujer entonces decía por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mande diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida aquí hay como una bendición no la que dice la hermana como en disfraz porque o una protección que abuela está dando al hombre porque vean que curioso porque obedeciste taca 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 maldita será la tierra la maldición se desvió a la tierra no fue directamente a él fue a la tierra pero como a él le tocaría sacar fruto de la tierra ahora le iba a costar más y ese sería el problema ese sería la maldición el trabajo que tendría que hacer para traer alimento a casa está claro entonces le dice por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mande diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa repito porque de la tierra se tomó el polvo era el barro para hacer a Adán entonces qué curioso que como dije parte de la maldición fue que la mujer tendría que criar a los hijos es por eso que a través de la historia humana cuando una persona es buena o es mala muchas veces se le da el crédito mérito o la culpa a la mamá de ahí el insulto más común de la historia ¿verdad? el mental de la madre a una persona o sea y de muchas maneras es que lo hacen ¿verdad? en el sentido de para insultar a la persona o decir que esa persona es lo peor es haz por su mamá entonces como Adán aquí salió y pecó la maldición le cayó a la mamá porque el cuerpo de Adán fue hecho de la Adama ¿está claro? ¿maldita será la tierra? ok por tu causa ah bueno ok entonces ahí lo están poniendo como para explicar eso que acabo de decir por amor de ti o sea por el hecho de que te amo no te voy a maldecir directamente voy a maldecir la tierra sería la traducción que están poniendo ahí dando a entender eso porque te amo por causa tuya voy a maldecir la tierra en vez de a ti directamente aquí en este que es el 17 dice la tierra te traerá o eh sí sacará malas cosas como moscas piojos hormigas verá entonces al maldecir la tierra la tierra empezó a producir cardos espinos y un montón de insectos que nos molestan verá mosquitos de fijo ahí se crearon insectos que que molestan que hacen daño etcétera vean esa mosca que anda ahorita de ojos rojos o no sé eh esa es una maldición eh dice entonces dice esto puede ser comparado con uno que con uno que va hacia el comportamiento malvado y la gente maldice los pechos de los cuales él amamantó entonces por eso por él haber hecho lo malo es como es por la tierra de la cual lo saqué es por la mamá que tuvo y eso es particular porque hasta en eso se puede ver que la maldad no vino del cielo o del alma habría venido de la carne del polvo de la tierra si me explico esa desobediencia se debió a la bajeza del cuerpo en el que estábamos de la realidad en la que entramos exacto la materia que viene del caos se acuerdan que se creó en el espacio tiempo entonces entonces eso tiene que ver por haber salido de la tierra por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él y también vean que particular por cuanto obedeciste la voz de tu mujer obviamente aquí está hablando de Eva que fue la que le dio el fruto pero vean que ahora está maldiciendo a Adama el suelo pero Adama también es nombre femenino que podría indicar a Lilith la que se llegó a convertir en Lilith y fue ese espíritu el que habría traído desobediencia en el aspecto de lo negativo que sería la desobediencia sería por esa entidad entonces que curioso que dice escuchaste la voz de tu mujer ahora maldigo la tierra y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa el 17 dice Arura maldita Arura Ha Adama vea que no está diciendo Eretz que sería tierra completa está diciendo Adama que se refiere al suelo y mismo nombre de esa entidad antes de convertirse en lo negativo ¿qué decías? ¿o ibas a decir algo? hay polvo exacto polvo es afar pero el polvo de la Adama entonces Arura Ha Adama y este Arur recuerdan se conectaba con Arum así como la serpiente era la más Arumim la más astuta de las bestias del campo se llevó a convertir en la más maldita Arura hay una relación entre esas dos palabras otro juego de palabras y cuando digo juego de palabras no me refiero a que Yahweh simplemente ay que bonito suena igual sino la perfección del hebreo y como Yahweh lo utiliza para revelarnos diferentes cosas a través de algo que parece lo mismo así como Yahweh viene como primero y último y otro montón de cosas que vemos en la escritura entonces maldita la tierra cuando la sirvas en el sentido de cuando la trabajes con trabajo con dolor dice aquí beitzabón entonces mismo término que utilizó para referirse al dolor de la mujer al parir entonces el trabajo de la mujer sería embarazo y parir y criar el trabajo del hombre ver cómo hace para sacar comida de la tierra para alimentar su familia esas son las dos cosas que vinieron por la desobediencia entonces decía maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida entonces espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo qué particular esto comerás plantas del campo o sea que comer plantas del campo es una maldición porque los veganos dicen que es una bendición si me explico comer plantas no tienen sabor no es muy bonito que digamos mi punto es cuando nos vamos por lo literal porque muchas veces quieren decir que debe ser así porque digamos porque comer carne vino después del diluvio pero aquí estamos viendo que fue la maldición donde mencionó ahora sí comerás plantas porque hasta el momento nos había dado a comer los frutos y las hierbas obviamente yo sé en hierbas ahí ya está vegano pero vea como está poniendo aquí específicamente plantas como un parte del castigo porque antes se las había dado solo a los animales hasta el momento solo se las había dado a los animales ahora con la maldición le dice y comerás plantas está claro a nosotros nos había dado los frutos entonces espinos y cardos te producirá aquí ya indicó entonces que la la tierra al ser maldita por las obras del hombre empezó a producir cosas negativas o cosas que nos darían que nos harían daño como espinos y cardos también se interpreta como que la persona el hombre sembraría y le saldrían mala hierba también cosas que saldrían que habría que arrancar para cuidar las plantaciones y demás no solo saldrían cosas positivas ahora ¿por qué? porque queríamos conocer el mal también entonces también espinas y lo demás por eso es que a Yahushua le ponen una corona de espinos porque él vino a vencer el pecado por el cual crecieron las espinas pero los judíos lo vieron a él como un enviado de Belzebú ¿verdad? el señor de las moscas las cuales también salieron por el pecado y le pusieron una corona de espinos como dando a entender que él era el rey del pecado cuando más bien es el rey que pagó por el pecado entonces espinos y cardos te producirá espinos y cardos te producirá por eso crecieron y también al haberle puesto a Yahushua los espinos se podría interpretar ¿verdad? como que los cardos tiene que ver con la segunda manifestación y comerás plantas del campo comerás plantas del campo aquí verso 18 en hebreo dice así plantas que también se podría hasta incluir ahí hierbas solo que en la anterior de algún momento hierbas ah bueno en esa dice hierbas entonces también queda lo mismo que mencioné ahora de que y a lo que voy es por si algo yo no es que esté peleando con la idea o con las personas que son veganas es con la con la creencia de que esa es la forma que Yahweh estableció o que esa es la buena forma de ser exacto que si usted come carne ya usted es malo un poquitito ¿verdad? porque eso nunca lo dice la escritura y si nos vamos a ir a la escritura podemos ver que las hierbas aquí plantas del campo se nos dieron cuando pecamos o sea como un castigo como cuando uno es niño y le dan a comer vegetales se lo come porque se lo come y no se levanta hasta que se lo come ¿yo qué hice? Broccoli nadie me gusta el broccoli todo el día como Perú pero si vemos que no es algo de lo cual agarraríamos placer obtendríamos un placer por eso es que es una de las cosas que confirman lo que recibimos con el conocimiento del bien y el mal que a veces hay que comer cosas que no dan mucho placer pero son buenas así como hay cosas que si dan placer pero son malas es parte de lo que llegó a suceder automáticamente al comer de ese fruto si en el 29 decía después después de haberlo creado dijo el ojín mirados he dado toda planta que da semilla toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra así como todo árbol en que hay fruto y da semilla ahí es donde está diciendo que comer de todo esto podréis comer frutos y plantas o hierbas que dan semilla aquí por el castigo comerás la hierba del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan en hebreo dice con el sudor de tu nariz apeija con el sudor de tu nariz comerás el pan refiriéndose al esfuerzo que habría que hacer para poder comer eso nos llevaría a sudar en el judaísmo como son muy de la letra pero en esto si me gusta es que dicen eso quiere decir que una persona con solo una gota de sudor que le salga de su nariz ya puede obtener su alimento a lo que voy con eso es que por eso es que hay gente que hace la mínima cantidad de esfuerzo y reciben un montón hay otros que hacen un montón y reciben muy poco porque Yahweh enriquece y Yahweh empobrece y no necesariamente Yahweh está diciendo te matarás trabajando para comer no dice te vas a esforzar vas a necesitar esfuerzo estamos a lo que voy con eso es que también eso es para que la gente no piense porque hay mucha gente que o sea obviamente tener sustento tener una fuente de sustento es una bendición pero el trabajo que a uno no le gusta hacer es parte de la maldición y eso considero que es bueno tenerlo claro porque este mundo ha torcido todo y han puesto la esclavitud como si fuera una bendición de los cielos y no es así entonces hay que saber cómo incluir verdad Yahweh y lo espiritual y el ministerio que eso ya no es ese trabajo doloroso sino que es el trabajo que a uno le gusta y poder de alguna manera mezclarlo o unirlo al trabajo que uno esté haciendo que quizás no disfrute tanto o orarle al padre para solo tener un trabajo que si lo disfrute sea como sea el punto es que uno debe analizarse y decir bueno si estoy trabajando en algo que no me gusta como puede tener que ver con malas decisiones que uno haya tomado en la vida por otro lado es algo estoy rectificando en el aspecto espiritual algo estoy rectificando algo estoy pagando y no en el sentido de que estaré pagando sino de bendito Yahweh que estoy pagando por eso aquí porque hay gente que tiene que pagar por cosas con enfermedad otros con la pérdida de alguien un accidente otros con perder todo lo que tenían otros siendo exiliados yéndose a vivir a otro país y yéndose a vivir muy lejos de su familia otros poquito a poco trabajando en algo que no le gusta mucho si me explico entonces simplemente debemos estar contentos con lo que tenemos y la forma en que rectificamos lo que rectificamos y Yahweh sabrá por qué lo hace de esa manera con nosotros y alegrarnos de que estamos bien de que tenemos lo que necesitamos etc entonces con el sudor de tu nariz comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado ahí está confirmando lo anterior de ella fuiste tomado por eso la maldije a ella porque de ella sacaste lo que te llevó a la desobediencia está claro lo cual muestra también justicia de parte de Yahweh mucha o bueno la correcta dice hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás vean que particular donde Yahweh menciona esto polvo eres y en polvo te convertirás después de haberle dicho a la serpiente polvo comerás todos los días de tu vida le está diciendo a la serpiente vas a alimentarte de la muerte del ser humano y la paga del pecado es muerte entonces la serpiente se encargaría de acusar al hombre por su pecado para poder comer alimentarse y no necesariamente verá obviamente por si algo por si algo no es que se comen los muertos no verá a través de la muerte del ser humano se llena de energía y puede seguir existiendo así como uno a través de comer se llena de energía y puede seguir viviendo así me explico entonces entre más el hombre peque y más el hombre muera más fuerza agarra a la serpiente bendito Yahweh Yahushua vino como la cabeza de la congregación para herir a la serpiente en la cabeza entonces hasta que vuelvas a la tierra el 19 dice aquí entonces con el sudor de tu nariz comerás lejem hasta Shubha hasta que vuelvas el Hadamá a la tierra Shubha el Hadamá porque de ella fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás polvo eres y al polvo volverás entonces ahí terminó la maldición a su mujer Hadam le puso por nombre Jabá la forma que dice me da risa porque yo me imagino si fuera que le puso nombre después de eso creo que le hubiera puesto otro nombre pero como no sé embaucadora le puso Eva que significa madre de los vivientes ahora aquí el relato nos está devolviendo a Génesis 2 cuando dice y abuelo informó pues de la tierra toda vestida del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adam para que viera como las había de llamar y el nombre que Adam dio a los seres vivientes ese es su nombre entonces ahora se devuelve ahí porque nos dice como llamó Adam a su mujer aquí con esto de los animales era para que él se diera cuenta que no tenía una pareja todo animal tiene una pareja similar al macho una hembra él no tenía una mujer entonces Yahweh lo puso a nombrar todos los animales para que se diera cuenta de ese aspecto y después Yahweh le traería a la mujer ahora que ya tiene a la mujer le pone nombre a la mujer porque esa autoridad se le dio al hombre de poner nombre llamar las cosas por su nombre de ahí entre otro montón de razones la importancia de los nombres Yahweh le dio la autoridad a Adam de ponerle nombre a todos los animales y también le puso nombre a su esposa a su mujer a pesar de eso esta parte viene después de la maldición digo yo a pesar de que está conectado directamente con el momento en que nombró los animales vemos que la maldición está en el medio y eso parece tener algo que ver con el nombre que se le da porque se interpreta que el nombre de ella originalmente era Hayah que significa vida o viviente Hayah Hed Yud Hey pero por el pecado la Yud que es una letra que no toca el renglón se habría extendido hasta el renglón habría bajado habría caído y se habría convertido en una bab y por eso habría pasado de ser Hayah a ser Javah estamos porque lo que dice Adán razón por la que le da ese nombre está conectado con el término Hayah no con Javah pero como está escrito Javah se interpreta que la letra Yud se le cambió por una bab por el pecado está claro además de eso recuerden como cuando Samael fue puesto a la izquierda se le dio a Samael la sabiduría diabólica para que lo ayudara bueno la sabiduría pero en el reflejo negativo se creó la sabiduría diabólica engendrado a través de Samael y en la derecha a Heilel se le dio Hayah se le dio vida fue a través de eso que terminó haciendo el instructor que llevó a Eva a pecar ahora es como si se le estuviera poniendo el mismo nombre a Eva en la tierra Hayah pero por el pecado se convierte en Javah estamos entonces a su mujer Adán le puso por nombre Javah aquí ponen un comentario dice en hebreo el nombre Javah y la palabra que significa vida o viviente tienen un sonido semejante semejante vean que no dice que es igual o que es la raíz de no semejante por la diferencia entre la Yud y la Bab a su mujer Adán le puso por nombre Javah por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes ella fue eso podría dar a entender que antes de la maldición ya había se había convertido en la madre de Abel y Caín también el hecho de que todo ser humano vino de ella por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes y eso está hablando de la mujer pero hace alusión a esa hayá que mencioné que se le permitió tener a Heilel en el inicio vida porque a través de esa vida fue que Yahweh creó todos los seres vivientes estamos que le dio vida a todo ser vivo mi punto es que entre otras cosas que aquí le da un nombre muy positivo Adán a ella porque acaban de maldecirlos y él dice porque es la madre de todos los vivientes no dice de todos los que van a entrar a este mundo a morir por culpa nuestra y no que yo le esté echando la culpa sino que yo con los pies de Adán diría eso era no que todos los que entren al mundo van a morir porque comimos del fruto o porque ella me dio del fruto sino es que ella es la madre de todos los que van a vivir o sea se está concentrando en el aspecto positivo estamos además de que de ella vendría la congregación elegida que pasaría la vida eterna entonces es la madre de los vivientes punto la bendice quiero bendición dice si así es si en si la bendijo aquí con este nombre fue la madre de todos los vivientes y Yahweh Elohim hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles entonces ya después de que encierra el hecho de que le dio nombre a todos los seres y a la mujer ahora vuelve a la historia puesto que ellos cuando comieron se hicieron delantales pero aquí Yahweh les hizo pieles túnicas de pieles y Yahweh Elohim hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles cuando aparece Yahweh Elohim una vez más es Yahweh a través de los Malajim pero también se puede entender como dos interpretaciones de lo mismo una directamente con Yahweh y otra con Elohim o sea más baja en la más baja se puede interpretar como que les dijo no quítense esos delantales de hojas que no sirve para nada tomen estas pieles vea que bonitas entonces los viste se interpreta que Yahweh mandó un Malaj a hacer un sacrificio quizá de ahí agarró la idea de Adán después para los sacrificios ya ha explicado según el libro de Adán cómo fue que él agarró la idea de los sacrificios pero puede haber ahí una relación entonces un Malaj fue y sacrificó un cordero y les trajo ropas de pieles de cordero para mostrar desde un principio que sería el cordero y a Hushua el que nos daría la cobertura para entrar a la vida eterna nuestras obras como las hojas de higuera no podrían por eso Yahushua vio la higuera llena de hojas y la maldijo porque eran obras de la carne exacto ya ropa de verdad andaban con hojas ahí cualquiera ahora repito la piel de Mashiach la piel del cordero que en hebreo carne es basar besorot buenas nuevas lo que dice en evangelio y cuando digo esto y lo repito y lo repito me refiero a que es la misma palabra no estoy diciendo que suena parecido es la misma palabra la que se utiliza para referirse a predicar buenas nuevas y para referirse a carne que se come o con la que aquí estarían vistiendo en un nivel más elevado se puede interpretar como que Yahweh al sacarnos del jardín e introducirnos a esta realidad terrenal nos tuvo que vestir con este cuerpo que es más bajo que el cuerpo que teníamos en el jardín con un sistema digestivo sistema nervioso y otros factores que no teníamos antes está claro porque ahora se daría la realidad del bien y el mal entonces tendríamos por ejemplo la bendición buena de comer pero lo negativo de tener que desechar después parte de lo que se comió entonces sistema digestivo para desechar para botar lo que nos sirve cosa que era parte de esta realidad completamente entonces se puede interpretar como que al sacarnos del jardín de esa realidad más elevada a esta realidad más baja nos dio un cuerpo para esta realidad nos vistió de piel está claro como he dicho piel en hebreo es or con ayín luz en hebreo es or con alef eso a mí me parece que es una forma en la que Yahweh nos revela que en la otra vida nos va a vestir de luz en vez de piel hecha de barro o de polvo nos va a vestir con pieles de luz así como Yahushua es la luz que entregó su carne por nosotros para vestirnos de Mashiach entonces y Yahweh Elohim hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió y hizo Yahweh Elohim para Adán y para su mujer Katnot en la palabra Katnot es túnicas de piel Katnot or Katnot se puede ver la palma de la mano que es la kaf la tav que es una cruz la nun que es el heredero al trono el que cae la vav que es un clavo y la tav que es otra cruz entonces se puede ver como la mano en la cruz de aquel que descendería y moriría al ser clavado a la cruz esto que acabo de decir se deduce a través de cada letra de la palabra túnica o túnicas como dando a entender que las túnicas que Yahweh nos da es a través de Yahushua ser clavado en el madero sería a través de eso que nos vestiría nos cubriría y como oyeron tiene dos tavs lo cual también se puede interpretar como dos sacrificios el del primero y el último entonces y Yahweh Elohim hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió vean que hermoso eso los vistió no fue como que se las dio y le dijo ahora si vístanse pónganse algo para no estarlo viendo así cochin no los vistió como un papá vistiendo a sus hijos ¿verdad? venga muchachito entonces eso es similar a como dice en el diluvio que Yahweh cerró el arca él fue el que cerró la puerta del arca eso es como Yahweh haciendo el trabajo por nosotros o sea llevándonos a un punto y después diciendo yo termino si me explico va y hace las pieles pero él nos las pone Yahushua nos regaló la vida eterna él vino a ponernos esa ropa si me explico los vistió que también se puede interpretar de otra manera como ya dije él dice hizo túnicas de piel eso representaría el sacrificio de Mashiach como el cordero para darnos su piel su carne su vestimenta y ahora dice y los vistió como es que si entendemos que la piel o carne es bazar y las buenas nuevas plural de bazar besorot entonces como es que nos vestiríamos a través de creer en las buenas nuevas nos cubrimos con las buenas nuevas con el evangelio si me explico entonces si uno viene y le predica a otra persona básicamente lo que está haciendo es vistiéndolo si esa persona se deja y cree si me explico si esa persona cree y le dice uy si creo en el mesías por lo que usted me predicó eso es como si uno lo hubiera vestido está claro entonces él les dio les hizo túnicas de pieles primer manifestación y los vistió segunda manifestación porque el último viene a predicar del primero o sea viene a dar testimonio viene a dar las pieles para que las vistan los elegidos y puedan pasar a la vida eterna sin experimentar muerte entonces vemos su bondad que él trajo la cobertura después de que nos dimos cuenta de la desnudez recuerden que en hebreo kafar es cubrir y es de ahí donde viene yon kipur día de expiación o día en el que Yahweh cubre nuestros pecados pecamos dio el castigo pero inmediatamente nos cubrió él mismo que sería como nos quitó el pecado está claro espero muy importante porque eso muestra como él mismo nos mostraría justicia a través de la ley a través del sufrimiento en esta realidad pero él mismo nos daría la salida nos daría el perdón de pecados nos daría la pureza y Yahweh lohim hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió luego dijo Yahweh lohim vean esto luego dijo Yahweh lohim el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conocedor del bien y el mal ahora pues que no alargue su mano tome también del árbol de la vida coma y viva para siempre Yahweh elohim vean que ahí está el título elohim que era lo que le había dicho la serpiente a Eva no moriréis pero elohim no dice Yahweh elohim sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como elohim eso fue lo que hizo que Eva volviera a ver el fruto y dijera ay que bueno que se ve verdad porque le dijeron serás como elohim de ahí o sea sinceramente ni que uno fuera tonto quien no va a querer ser mejor más elevado más poderoso más inteligente más sabio si no pues es un tonto un necio y otro montón de términos verdad ahora el problema está en la desobediencia se le dijo no coma y ahora quiere comer y es ahí donde entraría el dominio propio para decir no porque Yahweh me dijo que no coma no debo comer no sé por qué pero no va a comer verdad que es parecido a lo que vimos el lunes con respecto a el tener un deseo hacer algo que se nos dijo que no y el contenerse el mérito que eso trae de ahí que la desobediencia trajo más bien lo contrario castigo pero aquí mi punto es que dice luego dijo Yahweh Elohim el hombre ha venido a ser como uno de nosotros o sea que lo que la serpiente dijo esa vez si era cierto la serpiente ahí no estaba mintiendo si torció algunas cosas para que la mujer terminara comiendo y por eso la serpiente merecía castigo pero esa parte fue cierto porque aquí lo dice Elohim dijo ha llegado a ser como uno de nosotros o sea Adán y Eva se hicieron como Elohim al haber comido de ese fruto no como Yahweh como Elohim si comían del fruto de la vida ahí sí se hacían como Yahweh no como Elohim por eso Yahweh que tendría el árbol de la vida para más adelante y Elohim que no quería en lo absoluto que ascendiéramos más dijo que no coman del árbol de la vida que se alejen ¿está claro? ¿qué es así? ¿cómo? ok sí pero es que una cosa es una cosa es bueno es que Yahweh todo lo sabe tiene todo el conocimiento entonces una cosa es tener todo el conocimiento y otra cosa es ser incapaz de hacer el mal ok porque si usted es luz ¿cómo va a ser tinieblas? si me explico si usted es luz como Yahweh es luz en él no hay tinieblas ni sombra ni nada como dice la escritura la única forma de que existan las tinieblas o de oscuridad es creando una sombra al bloquear esa luz y eso fue lo que hizo Yahweh cuando se contrajo para crear el espacio en el cual se dio las tinieblas por ende Yahweh es capaz de conocer las tinieblas sin ser él mismo tinieblas si me explico ahora porque aquí dice Yahweh Elohim porque Elohim fue una criatura creada de ese caos de ese espacio el cual cuando dijo yo soy Elohim yo soy el todopoderoso y no hay ningún otro Yahweh se manifestó y le reveló que había uno más elevado que él el bueno siendo este ángel básicamente el malo y lo puso a la izquierda y a Heilel que adoró en ese momento cuando se reveló la verdad lo puso a la derecha en ese instante fue cuando Yahweh enseñó a toda la creación lo que era malo y bueno cuando dio conocimiento del bien y el mal y por eso ahí Samael empezó a representar el mal la injusticia y Heilel la justicia entonces el saber entre izquierda y derecha fue el conocimiento que se le dio a Adán fruto del conocimiento del mal y el bien en este caso respectivamente y por eso una vez que Adán come de ese fruto se pone al nivel de los Elohim teniendo ese conocimiento pero no teniendo lo más elevado de Yahweh lo cual vino a través de Yahushua estamos ah bueno si a través de eso pues llega a conocer ese aspecto pero por decirlo así eso no se le atribuye a Yahweh eso es al último en el sentido de por estar en carne hijo de hombre cae en pecado pero no podemos decir que Yahweh peque si me explico y lo digo aunque si es un tema que se puede hablar bastante que creo es lo que algunos malinterpretan cuando explico la venida del último como hijo pródigo como Yahweh pagó por el pecado ya no es necesario que venga a pagar por el pecado entonces ya no es necesario que venga de una virgen entonces ahora viene normal como un ser humano hijo de hombre por ende viene con el pecado de Adán y por eso y por la apostasía en la que nace y demás lo cual Yahweh lo permite a través de su voluntad permisiva es que él está en pecado y es así como Yahweh lo puede tomar para representar el árbol del conocimiento del mal y el bien entonces como una manifestación de Yahweh en la que Yahweh permite el llegar a conocer lo que es estar en el error también para que no haya excusa después si porque digamos en cierta manera también a pesar de que es cierto aquí que se hicieron como Elohim es una de las razones por las que nos atraparon en esta realidad porque a pesar de tener esa capacidad como Elohim en la mente en el intelecto nos cerraron en un cuerpo mucho más bajo que el de los ángeles no tenemos acceso a las demás realidades y cielos y demás entonces fue como que cuando vieron en el hombre una amenaza un contrincante dijeron mejor quitémosle el poder para que no pueda quitarnos a nosotros el poder y por eso Yahushua se manifestó y nos da la autoridad y por eso estamos en guerra contra principados autoridades etcétera etcétera para quitarles el poder eventualmente al comer del fruto de la vida que es Mashiach entonces si ellos ya tenían conocimiento de la ley en el sentido de que no comer no comer del fruto esa es la ley al comer se puede decir recibir un entendimiento de por qué esa era la ley o de cómo se condena una ley verdad el castigo que viene con una ley rota etcétera etcétera entonces si es cierto que serían como Elohim el hombre se hizo como Elohim porque el mismo Elohim lo dice el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conocedor del bien y el mal ahí entonces está diciendo la escritura que Elohim es uno que conoce el bien y el mal por eso Elohim también se utiliza para jueces líderes porque se supone que un juez tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo un juez tiene que conocer la ley entonces el hombre llegó a ser como Elohim se acuerdan como muchas veces uso el ejemplo de que una cosa es decirle a un niño por ejemplo no toque el fuego porque se quema el niño va y lo toca y se quema el niño ya sabía ya tenía el conocimiento de que no debía tocarlo ya tenía el conocimiento de que el fuego quema pero fue hasta que lo tocó que llegó a saber lo que es quemarse y es un conocimiento mucho más profundo la experiencia entonces comimos del fruto para obtener la experiencia que es esta vida terrenal en la cual hay maldad ajá exacto verdad el arrepentimiento que es gigante la mayoría de la gente lo da por sentado si no hubiera sido por todo esto o sea si no hubiéramos cometido el pecado no habría arrepentimiento de que no vamos a arrepentir pero el arrepentimiento como vemos en hebreo que este Shuvah es devolverse a Yahweh ir de vuelta a Yahweh el hecho de que Yahweh permita que podamos volver a él muestra su grandeza su misericordia o sea su misericordia no se hubiera mostrado si no hubiera habido desobediencia no estoy justificando la desobediencia simplemente que la desobediencia trajo una comprensión mayor de la grandeza de Yahweh si me explico porque nos permitió el perdón de devolvernos a él que es el arrepentimiento importantísimo cuando comimos del fruto del conocimiento nos hicimos como Elohim pero al comer de Mashiach nos hacemos como Yahweh porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de ser llamados hijos de Yahweh antes de eso solo éramos llamados hijos solo éramos llamados seres humanos hombres criaturas pero al confesar el nombre del hijo nos volvimos hijos en Salmo 82 6 y 7 dice yo dije vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis esto es profético en varios aspectos y hasta digo que en varios aspectos porque uno lo dijo Yahushua el otro se puede ver de manera clara yo dije eso sería como Yahweh hablando con el Malajim vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo por eso son llamados Bené y Hija Elohim en Génesis 6 pero como hombres moriréis o sea que a pesar de ser ángeles tendrían que morir al final por su desobediencia ahora es posible que sean destruidos en los cielos al caer o que al caer de los cielos por su rebelión se conviertan en hombres y ya siendo hombres puedan morir como hombres está claro que de ahí es donde también se abre la posibilidad de que hayan ángeles que desciendan a la tierra y a través de su fe en Mashiach tengan la oportunidad de recibir un cuerpo nuevo para la vida eterna porque los ángeles no fueron sujetos al otro mundo al mundo por venir entonces una de dos o absolutamente todos los ángeles se revelaron o hay un grupo que no se revela pero para poder entrar al otro mundo tiene que entrar a este y aceptar a Mashiach está claro entonces aquí está hablando de los malajín pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis pero Yahushua esto lo cita en Juan 10 como el 31 entonces los de Yaudín volvieron a tomar piedras para apedrearlo y a Hushua les respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cual de ellas me apedreáis les respondieron los de Yaudín diciendo por buena obra no te apedreamos según ellos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Elohim y a Hushua les respondió vean esto no está escrito en vuestra ley vean como lo pone porque se puede entender de varias formas una no está escrito esto en la Torah de ustedes como diciendo que la Torah es aparte de Mashiach si me explico se puede entender como una cosa es la Torah que ustedes interpretan y otra cosa es la Torah que Mashiach estaba cumpliendo otra forma de verlo es en el sentido de que una cosa es el antiguo pacto que vino de los ángeles por medio de los ángeles y otra cosa es el nuevo pacto que vino a través del hijo entonces le está diciendo a ese pacto de ustedes esa Torah de ustedes no está escrito y ellos conocían la Torah completamente no la entendían pero la conocían entonces aquí Yahushua le está reclamando porque ellos le están diciendo usted es un blasfemo está diciendo ser hijo siendo solo hombre y a Hushua les respondió no está escrito en vuestra Torah yo dije Elohim sois vean que perfecto porque está citando lo que acabo de leer de Salmos pero no solo lo cita cuando lo cita se pone él como el que estaba hablando o sea como Yahweh mismo yo dije Elohim sois si llamó Elohim a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim y la escritura no puede ser quebrantada al que el padre apartó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Elohim soy entonces lo acusaron de decir que era hijo de Elohim cuando la misma escritura dice ustedes son hijos de Elohim entonces porque lo están tratando de condenar por algo que está en la Torah que ellos decían cumplir y saber cuando el verdadero hijo el unigénito se manifiesta entonces y digo todo esto también porque yo me acuerdo en el cristianismo se habla mucho o sea se pone un miedo al creyente hacia querer ser como Yahweh o querer ser como Elohim como si eso fuera pecado ya como si usted si quiere ser como Yahweh ya es como Lucifer repito como no un hijo quiere ser como su papá es natural entonces el problema es querer ser como aparte de decir ser que uno es como él y que uno tiene las capacidades de él aparte de ese es el pecado ese es el problema entonces el cristianismo pensando que aquí la serpiente mintió hacen un problemón de querer ser como pero el mismo Elohim dijo ya se hicieron como nosotros entonces era cierto y por otro lado Yahweh nos hace hijos a través de Yahushua y por otro lado aquí Yahushua dijo pero yo les dije que ustedes son Elohim porque me quieren ahora matar por algo que está escrito y la escritura no se puede quebrantar entonces muchos cristianos muchos supuestos creyentes como dice la escritura aún los matarán pensando que hacen una buena obra pero pensando que lo hacen por Yahweh entonces el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conocedor del bien y el mal ahora pues que no alargue su mano tome también del árbol de la vida coma y viva para siempre entonces en el aspecto negativo no quería Elohim que nos eleváramos sobre él si comíamos del fruto de la vida por otro lado si comíamos del fruto en ese momento habríamos quedado con vida eterna pero en pecado si me explico y eso habría sido fatal porque entonces todos los criminales del mundo tendrían vida eterna por eso tuvo que hacerse una separación y darnos 4000 años para conocer lo que era justicia y después vendría Mashiach para mostrarnos lo que es misericordia está claro conocedor del bien y el mal ahora pues que no alargue su mano también y tome del árbol de la vida coma y viva para siempre y Yahushua es el árbol de la vida por eso fue colgado de un madero para darnos la vida él dijo yo soy la vida y lo colgaron de un árbol de un madero entonces se convirtió en el árbol de la vida y coma y viva para siempre me parece interesante la forma en que lo pone que no alargue su mano tome del árbol de la vida coma y viva para siempre mano en hebreo es Yad es la Yud y la Dalet que cada letra representa una mano y una puerta entonces mano Yad es una imagen de la mano agarrando la puerta abrir la puerta por ejemplo Yahushua es la puerta nosotros debemos ir hacia él y abrir la puerta para llegar al padre entonces nosotros seríamos la Yud como esa mano que va hacia la puerta y Yahushua sería la puerta la puerta o la Dalet tiene el valor numérico cuatro como Yahushua vino en el cuarto milenio porque en el cuarto día se hizo la luz del mundo y él dijo yo soy la luz del mundo ¿se me explico? además de eso Yud Dalet que es la palabra Yad tiene valor numérico catorce que es el valor numérico del nombre David Yahushua fue descendiente de David descendiente del catorce por eso Mateo hizo tres series de catorce nombres para referirse a la genealogía de Mashiach viniendo de David entonces del catorce vino Mashiach para que uno pudiera alargar la mano la Yud la Yad y tomar de él como la puerta y poder entrar a la presencia de Yahweh habiendo venido de él en el cuarto milenio la Dalet hacer la puerta Dalet entonces que no alargue su mano como la Yud tome también del árbol de la vida como la Dalet porque Yahushua es el árbol de la vida normalmente las puertas son hechas de madera ¿verdad? del madero entonces Yahushua se convirtió en la puerta al morir en el cuarto milenio y nosotros alargamos nuestra fe a través de las obras representadas por la mano ¿verdad? porque la fe sin obras está muerta pero la fe con obras está viva por ende cuando alargamos nuestra mano a través de las obras para alcanzar esa fe es cuando obtenemos la vida eterna espero se esté entendiendo y esa conexión que hay con que en el cuarto milenio Yahushua se convertiría en la puerta a través de su muerte en el madero para convertirse en el árbol de vida y así nosotros podríamos alargar nuestra mano y tomar de él entonces que no alargue su mano tome también del árbol de la vida coma y viva para siempre y lo sacó Yahweh del huerto de Edén y lo sacó Yahweh del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado entonces vean que curioso fuimos tomados de esta tierra a pesar de que fuimos puestos en el Edén no fuimos tomados de la tierra del Edén sino de esta tierra o sea Yahweh sabía que eventualmente nos pondrían esta tierra y por eso hizo el cuerpo de esta tierra ¿si me explico? eso indica que Yahweh sabía que íbamos a comer simplemente teníamos que tomar la decisión nosotros porque si no habría sido injusto el ponernos en un mundo de muerte pero él sabía y por eso había hecho nuestro cuerpo de esta tierra en vez de la del Edén nos puso en la tierra de la cual fuimos tomados espero se esté entendiendo y lo sacó Yahweh del huerto de Edén del paraíso para que labrara la tierra de la que fue tomado es el 23 dice y lo envió Yahweh Elohim del jardín del Edén para servir o para trabajar la Adama vean para servir la Adama eso también se puede entender cómo no sólo el hecho de que habría que trabajar para sacar comida de la tierra sino que tristemente el hombre empezaría a servir la carne la cual fue sacada de la Adama empezaría a servir los deseos de la carne de la cual fuiste tomado ok echó pues fuera al hombre y puso querubín querubín ya es plural ¿verdad? normalmente ponen querubines pero querubín ya es plural querub es el singular echó pues fuera al hombre y puso querubín al oriente del huerto de Edén eso querría decir que fue por ahí que lo sacó al oriente porque ahí puso los querubín para que no se devolvieran a tomar del árbol y puso querubín al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida guardar el camino del árbol de la vida y a Hushua es el árbol de la vida con su muerte y resurrección y a Hushua dijo yo soy el camino y él dijo yo vine a dejar una espada y a encender un fuego está claro entonces como que vino a dejar la espada encendida en fuego al inicio del camino hacia el árbol de vida como los dos mil años que habrían después de él haber venido la espada encendida en fuego para proteger el camino del árbol de la vida porque no cualquiera puede llegar a Mashiach solo aquel al que Yahweh se lo permite solo el que Yahweh se lo revela reconoce quién es el hijo si no lo que ve es algo que le produce miedo más bien lo aleja si me explico como la espada en fuego encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida en hebreo dice y echó al Adán y este habitó bueno se asentó al oriente del jardín Edén ah bueno no es que es ahí donde va a poner los querubín y asentó al oriente del jardín Edén a los querubín algo bueno es que hay varias interpretaciones como un malaj de fuego que funcionaría como esa espada verdad ahí que estaba constantemente yendo de un lado para otro para asustar a Adán y que no se atreviera a tratar de volver a entrar los judíos lo ponen como que donde dice hay querubín que se refiere a ángeles de destrucción verdad como que amenazantes también al decir querubín conecta esto con el arca del pacto recuerdan que sobre el arca del pacto se pusieron querubín el arca del pacto estaba en el lugar purísimo y ese lugar purísimo estaba tapado por un velo el cual también tenía querubín dibujados en el velo entonces el velo estaba funcionando como algo que protegía el arca del pacto donde está sentada la presencia de Yahweh cuando Yahushua muere representa cuando el sumo sacerdote puede entrar al lugar purísimo o sea ante esos querubín y poner la sangre como representando que ya está abierto el acceso al árbol de la vida una vez que muere dice Karo aquí disculpe ¿en dónde estaba Yahushua en el principio? ¿o es la palabra en sí desde el principio? libro Adán y Jabá señala que Yahweh bajaría en espíritu en una virgen como el plan de redención ¿es así? ¿o estaba desde el principio como un malaj? ok antes del principio él ya estaba por eso la escritura dice en el principio en Juan Juan 1 en el principio era la palabra o sea cuando vino el principio que es la creación del tiempo mismo ya existía Yahushua porque él es eterno la emanación el unigénito del eterno entonces como sabemos todo fue creado a través de la palabra él es la palabra a través de la cual Yahweh creó todo entonces ¿dónde estaba Yahushua en el principio? al lado del padre con el padre por eso dicen el principio de la palabra la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim y si es la palabra desde antes del principio después dice Adán y Jabá señala que Yahweh sí ese libro tiene ahí sus características particulares que podría ser que sea un libro no inspirado o que fue inspirado originalmente pero después se perdieron partes que fueron llenadas con tradición judía o sea es una posibilidad por si algo ya lo hemos leído y está grabado en este canal dice aquí Caro ¿por qué el pecado de Adán y Jabá afectaron a los animales que ahora se comen los animales si los animales no pecaron y siguen desnudos? bueno siguen desnudos porque son animales es la diferencia entre otras hay unos que no se notan tanto las diferencias pero bueno ¿por qué el pecado? bueno por si algo en el judaísmo enseñan que Eva le dio de comer no solo a Adán dice que le dio de comer a todos los animales como diciendo si yo me voy se van todos conmigo entonces en el judaísmo dicen que literalmente le dio de comer a todos en el nuevo pacto Yahweh no lo pone así pero si nos dice que Yahweh sujetó el mundo entero a vanidad la creación fue sujeta a vanidad ¿por qué? porque Yahweh tiene un propósito final por el cual era necesario que la tierra pasara a esa sujeción al ser el hombre el soberano de la tierra porque Yahweh dijo y sujetó todo animal a Adán si Adán peca entonces toda la creación fue afectada siendo Adán la cabeza de toda la creación pero eso va a ser quitado después y lo de que los animales empezaron a comer entre ellos eso empezó a suceder después del diluvio dice aquí si para Yahweh cada día es mil años y estamos por entrar en el último milenio entonces toda la historia de la humanidad solo duraría siete milenios en total lo que duró la creación así es es como he dicho bueno es que hay varias cosas que decir cabe la posibilidad de que esta tierra Eretz antes se llamaba Rahab y habría sido donde habitaron algunos Malajim entre esos Ariel el cual al caer en la rebelión destruyó todo lo que estaba formado en esta realidad y ahí fue donde Yahweh hizo al hombre y empezó la realidad o la historia humana por ende la materia como tal de esta tierra habría existido desde antes otra forma de entenderlo o una interpretación que tienen muchos cuando los que creen en el Big Bang y todo eso o los que dicen que esta tierra tiene millones de millones de años una interpretación yo creo que más que todo cristiana es que así como cuando Yahweh creó a Adam lo hizo en un día lo hizo así como se podría decir digamos instantáneamente pero tenía en aspecto como 30 años no fue como que él tuvo que crecer de niño hasta hacerse adulto lo creó ya adulto no creó el huevo creó la gallina entonces Yahweh pudo haber creado la tierra de la misma manera ya avanzada si me explico con apariencia de tiempo pasado como niñez o juventud de Adam pero lo creó ya completo si me explico entonces hay quienes creen que esa es la razón por la que los científicos dicen que esta tierra tiene millones de millones exacto exacto entonces eso por un lado por otro lado recuerden si las que tú le dices que para Yahweh un día son como mil años pero en realidad para Yahweh que es eterno el tiempo no corre los mil años se perciben en la tierra y en el segundo cielo se percibe un día Yahweh en el tercer cielo no percibe nada pero eso es para que entendamos la diferencia entre el cielo nuestro y el de los ángeles pasarían seis milenios y después vendría el Shabbat milenial el descanso dice después y si solo Yahweh sabe el día y la hora de la segunda venida de Yahushua no se podría incluir o calcular que esta fecha tendría que suceder entre los siete milenios al final me gustaría entender con respecto a eso y solo Yahweh sabe el día y la hora muchas cosas que decir al respecto una que es parte de lo que enseñé hace un tiempo hay una interpretación que se da ahí recuerden que yo considero y no soy el único pero considero que el nuevo pacto se escribió originalmente en hebreo después lo cambiaron al griego entonces hay una interpretación en la que se dice que cuando dice nadie sabe el día ni la hora solo el padre que la palabra ahí para sabe es una conjugación en hebreo que en realidad se traduciría como nadie revela o da a conocer el día y la hora solo mi padre que está en los cielos eso indicaría que si se puede saber si Yahweh se lo revela solo él lo revela por otro lado también confirma lo que dice los profetas que Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas entonces si Yahweh no hace nada absolutamente nada sin revelárselo a sus profetas quiere decir que incluso eso para lo cual solo él sabe el día y la hora cuando vaya a cumplirse se lo tendría que revelar a sus profetas porque si no no va a hacer nada entonces eso es importante saberlo ahora bien sigo con la pregunta si para Yahweh cada día es mil años a nuestra nuera si solo Yahweh sabe el día y la hora de la segunda venida de Yahushua no se podría intuir o calcular que esa fecha tendría que suceder entre los siete milenios al final no entiendo esa intuición o ese cálculo ahora por otro montón de versos que vemos en la escritura por ejemplo Oseas 6 dice que él nos sanaría dos días después como dando a entender dos milenios después del mesías haber sido sacrificado entonces dos milenios y no solo en Oseas hay varias partes en la escritura donde da a entender eso habrían dos milenios desde la venida del primero hasta la venida del último entonces si se puede deducir que sería el final del sexto milenio que es el tiempo en el que estamos ahorita a punto de empezar el séptimo milenio pero ya el séptimo milenio entero él va a reinar sobre la tierra por ende tiene que ser al inicio de espero con eso quede claro dice aquí tiene algo que ver con la bendición de la tribu de Dan recuerdan en Génesis 49 cuando se le habla a Dan se le dice serás serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo y hace que el jinete caiga para atrás ahora leímos en Génesis ella la serpiente ah no estaba hablándole a la serpiente y le dice y tú le herirás en el talón tú le herirás en el talón y en Génesis 49 dice que Dan como serpiente ahora entonces voy a ir haciendo las conexiones la serpiente se convirtió en acusadora ¿verdad? por lo que dije ahora que comería polvo entonces acusa al hombre para poder comer a través de su muerte llenarse de energía y seguir viviendo Dan significa juez entonces Dan la tribu tenía autoridad para juicio pero cayó en condena cayó en acusación como la serpiente entonces por eso Yahweh le dice será serpiente junto al camino o sea estaría cerca de la verdad cerca de la congregación pero lo que haría sería funcionar como acusadora y mordería el talón del caballo para que el jinete caiga para atrás ¿cuál caballo? el caballo blanco de Apocalipsis 6 del primer sello para que el jinete que es el testigo como Moshe caiga para atrás que es el descendiente de Jacob representado por Jacob entonces cuando la serpiente muere el talón del caballo para que caiga el jinete eso es la manifestación o el cumplimiento de que mordería el talón para que cayera el que es como Jacob la caba la mencionan que el femenino en lo negativo es Lilith y en lo positivo Eva ¿es posible aplicarlo aquí en un mismo cuerpo la manifestación de ambos lados de lo femenino? si eso es más o menos lo que quise dar a entender ahora cuando mencioné por ejemplo el que la adamá fue maldita por haber escuchado a la mujer vamos a ver y en sí el sentido de que al dejarse llevar por la influencia de la serpiente la mujer cayó en actuar como la otra entidad dice Patricia entonces habían dos árboles del bien y el mal y otro de vida eterna y cuál era el fruto verdadero de una manzana fue una manzana ok no, no habían ok, sí no sé si lo entendí bien la pregunta pero habían dos árboles uno que era del conocimiento del bien y el mal uno mismo para ambos conocimientos eso representa al hijo pródigo el último que viene y conoce el mal y después busca el bien entonces llega a conocer ambos se convierte en el árbol del conocimiento del bien y el mal y había otro árbol que era el árbol de la vida que representa Yahushu a la vida eterna dos árboles yo considero que es algo más elevado que un simple fruto pero también considero que hubo un fruto literal que representaba eso más elevado que acabo de mencionar y se interpreta que el de la vida era como una viña y el del conocimiento como una higuera como un higo el fruto en sí no necesariamente sería el mismo mismo fruto de hoy en día sino sería un árbol similar a lo que hoy en día conocemos como la higuera y la viña no era una manzana en lo absoluto eso se lo inventaron después en ningún lugar en la escritura dice que fuese una manzana dice aquí la hermana Rahab hay quien tiene la creencia a base de ese verso que dice pero como hombres moriréis que dice que nosotros el ser humano somos esa tercera parte de los ángeles que se revelaron más se está a prueba para ver si somos de los engañados o de los rebeldes pues así se vuelva a entrar en el cuerpo angelical que se quedó del tercer cielo pues como dije parte de la interpretación de ese verso si es que son ángeles que se van a convertir en hombres y morirían como hombres yo no diría que la congregación sean parte o el tercio de los ángeles que cayeron con Lucifer eso si no me equivoco parte de lo que enseñan los mormones y los testigos de Jehová tal vez hay una diferencia en la doctrina pero muy parecido creo ahorita es que tengo en mente que no recuerdo cuál de las dos denominaciones era como dije yo si considero la posibilidad de por ese verso de ángeles descendiendo a esta tierra pero no necesariamente solo los rebeldes porque en sí la escritura parece indicar que los rebeldes ya están condenados por si algo también en la escritura vemos que el tercio de los ángeles de Lucifer digamos esa interpretación la tiene gente que cree que Satanás cayó desde el puro inicio y ya está abajo pero eso lo vemos en Apocalipsis 12 que cae con el tercio de los ángeles hasta Apocalipsis 12 o sea el tercio de los ángeles cae a la tierra hasta la segunda mitad de los últimos siete años todavía no están en la tierra y no solo eso cuando es sacado a Satanás con el tercio de los ángeles es sacado por Micael con sus ángeles que serían los ángeles positivos y que de ser seres humanos son los que se conectan con los 144 mil elegidos y aquí se puede entender que cuando un malaj muere desciende a esta realidad más baja al igual que el hombre desciende al Sheol esa es una posibilidad si es algo que yo he pensado como posible no digo que sea un hecho porque no veo un verso en la escritura que lo declare directamente este verso que leímos de Salmos se parece mucho o sea le anda muy cerca o se puede interpretar así entonces si es una gran posibilidad porque recuerden por ejemplo cuando habla de los ángeles que descendieron a esta tierra dice que dejaron sus habitaciones celestiales que eso sería como dejar su cuerpo en el cielo para poder bajar a esta tierra y si uno se sale del cuerpo se muere entonces sería como que tuvieron que morir al cielo para poder entrar a la tierra por decirlo de alguna manera dice que en 1 Juan 3.2 puede verse como el cumplimiento final de ser como Yahweh 1 Juan 3.2 dice amados ahora somos hijos de Yahweh y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal como es cuando se manifieste seremos semejantes porque ya en el final de la historia seremos imagen y semejanza como dijo David profetizando que estaría satisfecho cuando se levantara la semejanza porque lo veremos tal como es porque ya se le verá cara a cara y si se le va a poder reconocer como tal es porque seremos similares como en un espejo por decirlo así que se refleja la imagen en el sentido también verá lo que decía Pablo es que ahora vemos como un espejo después veremos cara a cara claramente él estaba pensando en espejo de bronce que es un poco más oscuro que conocemos hoy en día dice Britt la espada en fuego puede verse como una zahín sola o una zahín junto a la shín sí exacto la espada verdad es la zahín que es valor numérico 7 también se podría entender entonces como que habrían 7 milenios para poder pasar la espada o sea para poder pasar a adquirir el árbol de la vida porque la zahín que es una espada valor numérico 7 y shín es 300 Steve el nombre Lilith aparece mencionado en Isaías 34 y le recomiendo ver los estudios anteriores de capítulo 1 y 2 donde hablo más del tema y explico cuáles versos se pueden interpretar de esa manera o sea para hacer alusión a que existió pero por nombre aparece en Isaías 34 sin embargo la mayoría de traducciones al español no aparece el nombre porque lo tradujeron como una lechuza entonces lo tradujeron como lechuza pero el nombre que aparece en hebreo es Lilith en el 34 de Isaías dice el cuerpo que los ángeles dejan en los cielos son como estatuas porque no tienen espíritu pues no sabría decirles si como estatuas pero si están ahí todavía esperando porque Yahweh básicamente le va a dar esos cuerpos a sus elegidos por eso Yahushua dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay que no hay